... ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores. Jornada histórica en la República Argentina. Elecciones que están llegando a su fin y vamos a comenzar a develar aquí en Sin Fronteras a partir de este momento qué es lo que está pasando en la República Argentina en esta jornada histórica, Maite. ¿Cómo andas, Jano Babardo? Muy bien, ¿y expectantes? Expectantes tal como hicimos el 22 de octubre. Hoy en este balotaje vamos a estar siguiendo el minuto a minuto de este día tan, pero tan importante para Argentina donde, bueno, ya se empiezan a comentar algunas cosas respecto a los posibles resultados. Con un resultado que hasta ahora es incierto de acuerdo a los datos y al empate técnico que se vislumbraba desde las encuestas que se han planteado entre el candidato libertario Javier Milei y el candidato oficialista Javier Sergio Massa que precisamente, bueno, son los que están disputando hoy esta presidencia tan especial y, bueno, creo que también marca un hito histórico en las elecciones en la República Argentina por distintos motivos. Algunos apuntes respecto a lo que va a ser esta transmisión. Vamos a estar desde Buenos Aires y también desde algunos puntos de Montevideo. Los invitamos a acompañarnos en redes sociales. Esta cobertura lo pueden hacer a través del hashtag Elecciones por TV Ciudad y nuestra cuenta en X es Twitter, arroba Sin Fronteras Uy. Y ya nos vamos a Buenos Aires para tomar contacto con nuestro compañero Federico Yurkovitz que está en la sede de Unión por la Patria donde el candidato Sergio Massa está esperando los resultados. Queremos saber qué ambiente se vive por allí a esta hora. Federico, bienvenido. Un gusto recibirte aquí en esta transmisión especial de Sin Fronteras. Muy buenas noches, efectivamente, aquí desde el barrio Villa Crespo, en Buenos Aires, a metros del centro de comando de Sergio Massa, el candidato oficialista que hace minutos nada más ingresó aquí con una comitiva y un aparato de seguridad bien importante. Estamos en Corrientes y Dorrego, aquí donde Massa esperó los resultados de la primera vuelta que en ese entonces dieron una sorpresa porque lo dejaron en primer lugar. A esta hora se sabe que votó el 77% de la población, que se pensaron a abrir las primeras mesas. Hay, evidentemente, tendencias según quién la informe esas primeras mesas. Por otro lado, fuentes dicen, no hay ningún dato certero hasta el momento que pueda indicar claramente hacia qué lado se inclina una balanza. Aquí en el centro de comando de Massa hay una movilización realmente impresionante. Nosotros incluso nos tuvimos que alejar un poquito, Jano, Maite, para poder escucharlos porque además de las banderas que tapan la cámara, los bombos están a la orden del día. En una jornada que ha sido muy intensa, que la televisión pública de Montevideo la está siguiendo paso a paso, ustedes lo han visto en las redes. Estoy aquí con un equipo de apoyo en Argentina, compuesto por Ciro Durán en la asistencia, por Facu Bustamante en la cámara, con muchas cosas para contar a lo largo de la jornada y, sobre todo, especialmente, mirando a las 9 de la noche. Quedémonos con esa hora que será cuando se conozcan los primeros resultados. Hay que tener en cuenta lo siguiente, se trata de un escrutinio primario, por lo tanto, no es un resultado definitivo el que se pueda conocer en esta jornada. El martes, recién, a partir de las 18 horas, empieza el escrutinio final. Esto va a ser importante, sobre todo, si la paridad en los resultados se mantiene como venían siendo las encuestas. Ahora, si hay una ventaja importante para alguno de los dos candidatos, se estima que ya se reconozca, en todo caso, al ganador en esta jornada. Aquí dispuesto, con mucha expectativa, con mucha emoción, por estar pudiendo acercar a toda la gente de Montevideo, a todos los televidentes de TV Ciudad, esta jornada bien importante. Para Argentina, claro que sí, pero como hemos visto a lo largo de Sin Fronteras, todo este año, y desde que estamos al aire con el programa, cómo se convergen las políticas, en definitiva, de los estados, y más en este momento, donde la regionalización vuelve a cobrar fuerza, claramente al impulso de Lula, y justamente ese es uno de los frenos que se escucha más fuerte por aquí. No se quiere de nuevo una asociación, obviamente por parte de los partidarios de la Libertad Avanza, no se quiere una nueva ola progresista, y esa foto tan repetida en algún momento de Chávez, Lula, Mujica, Correa, Evo Morales. Por acá están las cosas a este momento, en la medida que podamos nos vamos a ir acercando, sobre todo cuando se acerquen los resultados. Quedo a la orden, chicos. ¿De Maza puede ser? Fede, más temprano estuviste hablando con votantes de Maza. Sí, no te puedo escuchar muy bien, te pido disculpas. Hablé con votantes de Maza, hablé con votantes de Melea a lo largo de la jornada. Obviamente todos tienen la expectativa. Hay que decir, hay una euforia muy fuerte del lado de la Libertad Avanza, hay que entenderlo también que es un partido que se formó hace tres años, que logró llegar a un balotaje, y que logra por lo menos disputarle, en algún sentido, esta elección al peronismo, un partido que tiene muchísima historia, evidentemente, aquí en el país. Y eso ya lo ha dicho el propio candidato, Javier Milei, es ya un logro para este partido, Maite. Bien, vamos a repasar un poco lo que dijeron entonces los votantes de Sergio Maza primero, que estuviste charlando con ellos más temprano. Lo vemos. Perfecto. ¿Por qué Maza? Maza porque es la opción para defender la democracia, porque es la opción en la que los movimientos sociales a los que pertenezco vamos a poder sentarnos a discutir, porque Milei nos va a reprimir y no nos va a dejar participar ni del gobierno ni de las decisiones. ¿Siempre votaste por el mismo lado? Soy peronista, soy feminista y formo parte de un movimiento social que se llama Movimiento Evita. Maza es el candidato al que llegamos por unidad, es el candidato que podía ganar. No soy una militante del partido de Maza, que es el Frente Renovador, pero sí soy peronista y entiendo que este es el camino para cuidar la democracia y cuidar la unidad latinoamericana. ¿Te parece que alcanza lo apoyaron muchos presidentes de la región y demás? Es una expresión de deseo regional, siempre está la autonomía de los pueblos, espero que nuestro pueblo esté a la altura y tenga memoria, verdad y justicia, y bueno, por eso estamos acá, militamos toda la campaña y bueno, queremos que vale Sergio Tomás Maza. ¿Y cuál es el riesgo de Milei? Todos, derechos, conquistados, educación pública, salud, seguridad, hay un montón de derechos que se ponen en peligro, convenio colectivo de trabajo, la clase trabajadora va a estar mucho peor, los pibes van a estar, como dirían ustedes, cada vez más plancha, digamos. Así que lo consideramos complicado. Una última, hermano, y te agradezco. Se habla de que hay mucho parecido Trump, Bolsonaro, con lo que pasó en Estados Unidos y Brasil. ¿Pensás que puede pasar algo si pierde Milei acá? Sí, puede ser, puede ser, pero cada país tiene su particularidad. Vos ves acá un pueblo movilizado, bancando este proyecto, así que bueno, esperamos que no suceda, por la paz también del país, ¿no? Digo, los argentinos y argentinos merecemos vivir en paz. Las opiniones de los militantes de Sergio Massa, hace minutitos, nada más, cuando llegábamos al centro de comando y lo veíamos también entrar al candidato, más temprano, como les contaba, se nota más euforia, por lo que les decía, en los votantes de Milei. Eran menos que los que hay acá. Entre ellos había muchos extranjeros que explicaban que no votaban, pero que igual apoyan las ideas de la libertad, así se definen como idea fuerte, y esto era lo que nos decían. Contanos un poquito por qué te interesa esta propuesta. Porque soy joven, tengo 22 años, es un país hermoso y yo no quiero dejar mi país. No quiero dejar mi país porque por todos lados nos roban, porque hay inseguridad, porque no se puede progresar, te ponen trabas para todo y no se puede seguir así. No puedo, yo no quiero que mi futuro dependa de gente que no sabe ni gobernar su propia vida. ¿Cómo puede ser un ministro de Economía? Ahora quiere hacer las cosas. ¿Por qué no la hizo cuando estaba en su gobierno? Es simple, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Sí, bueno, somos una familia que en realidad hace años que apoyamos las propuestas de Milei, que las conocemos bien, vemos que ha habido una campaña muy negativa en cuanto a las propuestas, ya la gente no sabe bien ni cuáles son las propuestas, de tanto que la han confundido. A la gente con toda una campaña del miedo, pero nosotros que hace mucho que le prestamos atención a las propuestas, creemos que es lo mejor para Argentina. Nada puede salir mal en una crisis en la que justamente económicamente y la seguridad es lo que más nos aqueja, y bueno, estaríamos poniendo a los más indicados para la solución, digamos, ¿no? Un economista de la talla de Javier Milei y alguien como Victoria Villarrueva, la encargada de la parte de seguridad. Bien, vamos rápidamente a Argentina porque está hablando Sergio Massa en vivo en este momento, se está dirigiendo a los argentinos. Lo vemos y lo escuchamos. Y el valor del respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina. Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicio de hoy, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Correo, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron transparencia y le dieron certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática, que es el voto de los ciudadanos. Así que gracias a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy, a lo largo y a lo ancho del país, muy importante para nosotros. Pero también quiero... Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego no solamente desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las reuniones casa por casa. Intentaron contarle a cada argentino y a cada argentina cuál era y cuál es el proyecto de país que representamos. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero... Quiero decirles que obviamente... Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearles suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice... Y lo hice... Y lo hice convencido... Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos... Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente, pero sobre todas las cosas, que es la mejor forma de construir progreso para nuestra Nación. Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional. Sigo creyendo al igual que el primer día que Argentina necesita acuerdos de políticas de Estado, que el sistema educativo, que el sistema laboral, que el sistema de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de la Argentina con el mundo deben ser acuerdos por los que la Argentina transite los próximos 10 años. Y creo que de alguna manera es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche, quiero decirles desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina. Amo a la Argentina casi de la misma manera y con la misma intensidad con la que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mi familia, a mis viejos, a mis hijos, a Malena, por tanta compañía, tanto apoyo a lo largo de estos meses. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero por último contarles desde lo personal. Gracias, quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina. Y por último, a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y que nos votaron, decirles que más allá de mi persona, hay miles y miles de argentinos como los que están acá que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos. Por eso, que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el recambio transicional y democrático que necesitamos, que miles y miles de jóvenes de la Argentina sigan enamorándose de la idea de que este es un gran país y que entre todos lo podemos hacer un país de progreso, de desarrollo inclusivo y con igualdad de oportunidades. Gracias compañeros, gracias compañeras, gracias a los 11 millones que confiaron en nosotros. Sigamos defendiendo el sueño de la Argentina es justa. Muchas gracias. Ahí la palabra de Sergio Massa, reconociendo... Bueno, sí, Sergio Massa reconociendo la derrota, Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina. Muy adelantadas, perdón Maite, las declaraciones de candidato en este caso de adoptado... 20-10, ¿no? Sí, 20-10, 20-12, cuando uno podría pensar que esto se iba a postergar un poco más, por lo menos este reconocimiento en virtud de los datos que ya se tenían. Sí, las encuestas daban alguna paridad que podría llegar a... Bueno, se imaginaba que se podría generar como algún temita ahí de demora en lo que refiere a los resultados, pero claramente no ha sido así. Algunos apuntos respecto a lo que venía diciendo Massa, obviamente dijo que los resultados no son lo que esperaban, habló sí y destacó la importancia del diálogo y el respeto por la paz, es el mejor camino que podemos recorrer, eso decía Sergio Massa. Recibimos a Federico Yurkovitz, nos vamos nuevamente a Buenos Aires. Fede, ¿cómo? Sí, cuando me diga, nos enderezamos. Bueno, vamos a esperar mientras... Mientras se enderezan. ...se enderezan. No, una cosa, Maite, interesante también, es que evidentemente el hecho de que Massa haya reconocido tan rápido nos da la pauta, aunque todavía no conocemos los números, de que la diferencia debe ser importante, porque de lo contrario, si hubiera sido ese cabeza a cabeza que decíamos, se hubiera postergado un poco más este reconocimiento. Bien, ahora sí, Fede, te vemos, te escuchamos. Fede, ¿nos escuchás bien? Hace minutos entonces, el candidato oficialista Sergio Massa reconoció la derrota, era lo otro que podía pasar, una distancia considerable, ya desde media tarde se hablaba de 5 o 6 puntos en algunos canales de televisión. Obviamente no se decía de quién, quienes manejaban la información por el tema de la veda. Pero bueno, fue Sergio Massa el que dijo, los resultados no son los que esperábamos, han elegido a Miley por los próximos 4 años, y a partir de ese momento quiero contarles, en este momento, por ejemplo, van a ver pasar un patrullero de la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente hay mucha desazón en los votantes de Massa, muchos rostros de gente llorando, también muchos rostros de gente muy enojada, los puesteros que estaban aquí instalados incluso empezaron a levantar. Si Facu les muestra, pueden ver cómo la columna se va retirando. Mientras yo les cuento un poquito más lo que está pasando aquí. Evidentemente la expectativa era otra, la concentración de gente era muy importante, a pesar de que se sabía que era una elección difícil, por lo que significa una estructura como el peronismo, por lo que significa los apoyos que fue recibiendo Sergio Massa desde la primera vuelta del 22 de octubre, se pensaba que iba a ser una elección reñida. En definitiva, los datos ya a esta hora permiten decir que Javier Milei con la libertad avanza, se ha convertido en el nuevo presidente de la Argentina. Para aportar entonces, ahora que se sabe que Milei es ganador, es muy probable la información que hemos reunido a lo largo del día, de que hoy se vea esa foto finalmente, que sólo se daba por entendido del apoyo a Macri, en el sentido de que no habían aparecido juntos. Hoy todo indica que Macri va a subir al escenario con Javier Milei, no sabemos bien a qué hora, pero una vez que Massa reconoció la derrota, suponemos que va a pasar en algunos minutos más. Nosotros vamos a seguir aquí interactuando con ustedes, tratar de hacer alguna nota también con los votantes de Sergio Massa, hay que entender el contexto, así que vamos a tener cuidado, pero hasta que dure la transmisión de Sin Fronteras, TV Ciudad está aquí en Buenos Aires llevando toda la información de esta elección. Tan importante, ahora ya con resultados vistas, evidentemente empezarán las repercusiones, por ejemplo, si llega el saludo del presidente Luis Lacalle Pou a Sergio Milei, y cómo los distintos partidos políticos se empiezan a posicionar. Si me dan un minuto más, recuerdo que después de la primera vuelta, hablando con diputados de los distintos sectores, se veía un escenario totalmente distinto al de ahora. ¿Cómo pudo votar a ese chabón, loco? Somos trabajadores nosotros, no somos planeros, nada, venimos por nuestro derecho de trabajo y nos van a quitar todo, la verdad, desastre. Bueno, ahí está. Ahí está lo que les decía, no fuimos a buscar los testimonios, algunos vienen, esa es la sensación que está reinando aquí en esta zona de Buenos Aires, retomo lo que les decía, diputados como Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, daba ya por ganador a Sergio Massa en aquel entonces, una visión que se tenía de algún punto de vista por la estructura que se ponía a cargo Massa con apoyo de otros sectores, pero que sin embargo no ha alcanzado. Lo decía recién este muchacho que pasó, que expresó su bronca, su malestar, su incertidumbre en definitiva, por lo que empieza a pasar a partir de ahora. Mañana es un día feriado, pero todos están pendientes, por ejemplo, qué va a pasar con el dólar blue. Lo que se decía hoy era que si Sergio Massa ganaba cierta estabilidad, por ser quien es el Ministro de Economía, evidentemente, pero una realidad más incierta con el triunfo de Millet y todas las propuestas económicas que ha estado desplegando a lo largo de estos meses, que no se sabe bien al final cuáles son, si va a terminar con el Banco Central, si no, pero en definitiva a partir de ahora y quizás en el discurso también se esperan novedades. Si quieren hacerme alguna pregunta y yo los puedo escuchar, encantado, si no, cerramos por ahora y retomamos la comunicación cuando ustedes lo digan. Perfecto, en un ratito volvemos contigo. Muchas gracias. Y ahora recibimos aquí en estudios a Álvaro Padrón, analista internacional de este programa, como siempre, y también a Pablo Álvarez, nuevamente, politólogo y analista de la CELAC. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Massa decía, las personas tomaron una decisión respecto a dos propuestas y dos modelos diferentes de país. ¿Qué primera reflexión les merece este resultado? Que da un 56% a Miley y un 44% a Massa. Pablo, sos el invitado. Bueno, buenas noches. Nos quitó un trabajo a todos Massa, ¿no? Salió y habló primero, todos los analistas no pudieron meter la primicia. Era un resultado que las encuestas estaban dando resultados muy ajustados, pero la mayoría estaba dando valores superiores a Miley, pero creo que ninguna estaba dando esta diferencia cuando la última vez que estuvimos acá hacíamos una suerte de cálculo matemático, si se dan los votos a un lado, si se van para el otro. De alguna forma, eso fue lo que termina pasando. Si sumamos los votos que tuvo Miley, los votos, por ejemplo, de Bullrich en Juntos por el Cambio, fue mayor esa capacidad de retención, mirando estos resultados, que los que pudo sumar finalmente Massa, ¿verdad? Así que, efectivamente, hay un nuevo presidente en Argentina. Son dos modelos, efectivamente, dos modelos políticos y económicos diferentes. Vamos a poder analizarlos más en mayor profundidad. Hicimos nosotros un estudio de CELAC de cómo se parecía el programa económico, por ejemplo, de Miley, con respecto a otros programas, y tenía casi un 70% de similitud con lo que había sido el programa de Macri, con lo que había sido el programa de Martínez de Hoz, ¿no? O sea, la dictadura. No había mucha novedad. Alguien que se presentaba como un libertario tenía un programa neoliberal. No era lo que decía, pero se parece mucho a lo que decía. Eso es lo que por ahora podemos estar analizando. Bien, Álvaro, decíamos entonces 56% para Miley, 44% para Massa. Y es como una montaña rusa, ¿no? Porque tuvimos en las PASO una sorpresa para un lado, después en la primera vuelta la sorpresa se dio para el otro, y ahora el resultado final. Yo creo que estamos frente a un cambio muy profundo, y la elección nos da apenas una primer punta. Entonces, esto va para largo, ¿no? Porque siempre decimos que este es un país que influye mucho en Uruguay, ¿no? Entonces, no estamos mirando a cualquier lado, ¿eh? Estamos mirando, yo digo, la elección más importante después de la nuestra. Y los impactos no son sólo en cómo esto se va a reflejar en la política pública de Argentina, y por lo tanto, cómo la van a sufrir, adelanto, que la van a sufrir las y los argentinos, sino que eso va a tener una repercusión en la región. Y va a tener también repercusión política, por supuesto económica, en los planes de integración, lo decía Federico hace un rato. Si es que confirma los anuncios, ¿no? Claro. Con respecto a esa integración. Bueno, digamos que si confirma los anuncios, yo ya no sé ni cómo analizar un proyecto así, porque el tipo de anuncios con los que arrancó, por supuesto luego lo fue rebajando en función de las necesarias alianzas que hizo, son de una dimensión muy difícil de evaluar en términos racionales. Pero aún con esa especie de tibieza con la que intentó encarar la segunda vuelta, estamos frente a un cambio muy duro. Y lo que acabamos de ver de la reacción de la gente es algo que hay que esperar. ¿Qué va a pasar? Porque va a haber mucha tensión en Argentina. Va a haber mucha tensión, yo creo que los elementos sobre todo de movilización y de reacción popular estaban contenidos por el propio proceso democrático y por la expectativa de la elección misma. Entonces, pensar que frente a la frustración lo que se viene es un ajuste, y ese ajuste va a tocar a los sectores populares, esto no es una interpretación mía, es lo que ha relatado el propio candidato que ahora va a ser presidente, ¿no? Nos va a llevar a un escenario peligroso. Y también, si ustedes observan, y me pasó durante todo el día cuando escuchaba en otros medios las entrevistas a la gente en la calle, era impresionante cómo se repetía sistemáticamente en la boca de quienes votaban a Massa la preocupación sobre la democracia. Casi por unanimidad empezaban diciendo, yo voto a Massa porque quiero defender la democracia. Hay bastante espejo con Brasil, ¿no? Y eso es lo otro tremendo, ¿no? Es como que no hubiéramos visto ya esta película. Y esta película tuvo su representación en Estados Unidos y puso en riesgo la democracia, entre otras cosas con esa imagen insólita que nunca nos imaginábamos de ver un asalto al Capitolio, o sea, violencia. La vimos luego en Brasil, que además fue una copia porque reconocen incluso muchos de los que estuvieron detrás de esa movida que se inspiraron en eso y que tuvieron además una conexión. Y yo no puedo dejar de preocuparme de haber visto a estos personajes que estuvieron en Estados Unidos, que estuvieron en Brasil, hace poco reunidos en Argentina para apoyar a Milay. Entonces, hay un problema con la democracia. Ya veremos entonces también cuáles fueron los factores determinantes desde el punto de vista electoral. Se dice por allí que hubo un voto muy importante para Milay en provincias como Córdoba, Mendoza, en la propia ciudad de Buenos Aires. Pero, para conocer un poquito más de lo que está pasando con los resultados oficiales, nos vamos a poner en contacto con la periodista María Laura Morales, que está en el Correo Argentino, que es el organismo de la coordinación y planificación de la logística electoral. Y, al igual que el 22 de octubre, María Laura está allí para informarnos de cómo se está viviendo y qué está pasando en este momento. María Laura, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Recibiendo este resultado. Vamos a ver, María Laura, si tenemos un poquito más de suerte. Ahora nos estás escuchando. ¿Qué está pasando? Yo lo estoy escuchando muy bien. Bárbaro. Bueno, eso te preguntábamos, María Laura, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué está pasando en el Correo, allí donde se coordina todo? Sí, bueno, aquí en el Correo ya están los datos oficiales. Prácticamente casi un 56% a favor de Javier Miller y de la Libertad de Avanza. Y un 44, y algo por ciento, coma cero ocho. Sergio Massa, de Unión por la Patria. Bueno, y también importante la cantidad de votos en blanco, ¿no? Bueno, 1,08 daba la pizarra recién y recordemos que el domingo 22 de octubre fue casi del 3% los votantes en blanco. Con lo cual, bueno, un poco ese número cambió. También era lo que se esperaba. Pero, bueno, lo que sucedió en las provincias también es un dato importante. Si bien ya se sabía, porque son los territorios donde mayormente ganan puntos por el cambio. Con lo cual se sabía que iban a apoyar a Javier Miller. Y estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, realmente fueron resultados que no se esperaban en Unión por la Patria. Sí se sabía que iba a estar el resultado muy ajustado, pero no estos números, ¿no? Con lo cual, bueno, ya están las cartas echadas sobre la mesa. Fue un escrutinio que, según dijo Vito Velo, el secretario general de la presidencia, lo volvió a repetir recién aquí en el Centro de Cómputos Oficial. También lo dijo el mismo Sergio Massa cuando dio la conferencia de prensa en el búnker. Se habló de transparencia, de un gran trabajo de todos los trabajadores, trabajadoras del Correo Argentino, junto con las Fuerzas de Seguridad, que ayudaron a trasladar las urnas desde todos los puntos y lugares del país, teniendo en cuenta que es una geografía muy amplia la de nuestro país. 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también, bueno, en esto de la transparencia que hubo, ¿no? Porque fue bastante rápido el resultado y ya tenemos el resultado oficial, algo que también había adelantado Julio Vito Velo a las 6 de la tarde, cuando dio la primera conferencia de prensa. Bien, María Laura, estaremos atentos entonces a otras novedades que surjan a medida que pasen los minutos. Seguramente va a haber también otros elementos como para evaluar, como tú decías, el comportamiento de los votos blancos y nulos, que seguramente van a dar alguna pauta también, y conocer un poquito qué provincias tuvieron una incidencia importante en este resultado, porque por lo que uno podía escuchar más temprano, en esas provincias que yo mencionaba particularmente, que son muy fuertes a nivel electoral, Santa Fe también, quiere decir que allí hubo una diferencia que seguramente no se esperaba desde el oficialismo. Así que estaremos tomando contacto nuevamente contigo en cualquier momento. Así es, gracias. Bien, vamos a, antes de ir con Fe, a actualizar los datos. Se actualizaron a las 20.31, la libertad avanza 55.81%, Unión por la Patria 44.10%. Después vamos a ver también cómo es por zona, porque ahí también se vio, por ejemplo, en Buenos Aires, Sergio Massa tuvo un 50.86%, mientras Javier Milei tuvo un 49.13%. Estamos viendo los gráficos. Ahí estamos perfectos, estamos viendo los gráficos. Entonces, está, digo, hay diferentes datos que se van conociendo. Después, bien, estamos con Fede. A ver, Fede, te recibimos, te escuchamos. ¿Cómo está todo por ahí? Marcame. Ahí está Federico Yurkovitz. Seguimos aquí. Adelante. Seguimos aquí en la zona de Villa Crespo, donde el centro de comando de Sergio Massa se acaba de dar la noticia. Mucha gente se está retirando ya. Vamos a hablar con un grupo de trabajadoras y trabajadores, la unión de trabajadoras y trabajadoras del Tigre. A ver cómo están tomando... ¿Quién? ¿Tú sos el representante? No, no, acá hablamos. De Tigre. De Tigre. Contame, ¿qué pasó esta noche? Nada, hay que seguir luchándola como hicimos siempre. Hay que salir a la calle. Vamos a tener que combatir como siempre, como lo hicimos siempre, porque el movimiento fue el que siempre movilizó, esté el gobierno que esté. No tenemos miedo, estamos preparados para esto. Y yo te digo la verdad, vamos a tener guerra, porque la vamos a tener, se la vamos a dar a la guerra, porque estamos preparados para eso. ¿Por qué pensás que ganó mi ley? ¿Por qué pensás que ganó mi ley vos? No sé, porque mucha gente lo habrá agotado, pero mucha gente está equivocada. No sabe lo que se va a venir ahora. Pero bueno, como dijo mi compañero, hay que seguir luchando mucho más que antes. Y viva movimiento Vita. ¿Qué es lo que más te preocupa? Y lo que me preocupa es la alimentación, la salud pública. Yo tengo mellizos, me preocupo más por ellos, no sabemos lo que va a pasar. Hoy vendemos 500 pesos, vamos a tener que vender a un dólar, supuestamente, a dos dólares. Así que está todo complicado. ¿Se viene otro país ahora? Se viene otro país. Pero esto, no, no va a sacar a nadie. Nadie nos va a sacar esto. Me interesa la voz de una mujer. ¿Cómo estás viviendo vos esta jornada? Un poco triste, pero vamos a pelear por nuestros derechos, por nuestros derechos de nuestros hijos, de nuestros abuelos, que la salud pública, el colegio público de los chicos, tiene que ser público, no va a ser privado, porque no le vamos a permitir a este gobierno que nos arruine la salud pública y todo de los niños. No le vamos a permitir que nos toque nada de lo que no tenemos derechos nosotros. Se habló mucho de justamente los derechos laborales, el aguinaldo, el salario vacacional, la protección social, la jubilación. Sí, no le vamos a permitir. No le vamos a permitir. Vamos a pelear por nuestros derechos. Si tenemos que salir a la calle, vamos a salir, pero vamos a pelear por el derecho de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Bien, hasta aquí entonces algunas de las opiniones, las primeras que podemos ir recogiendo, May, Tejano, toda la gente que está trabajando allí en el piso de Sin Fronteras. Dejamos por ahora, vamos a tratar de recabar unos testimonios más, pero ustedes entenderán, hoy la noticia se ha corrido de escenario. Estaremos obviamente trasladándonos hasta el centro de campaña de Javier Milei, donde estuvimos más temprano allí en la zona del microcentro porteño y seguramente también en el obelisco, zona de festejos importantes en Argentina siempre. Gracias, Fede. Estaremos atentos entonces. Obviamente que estaba previsto que esto pudiera modificarse sustancialmente y alterar siempre el orden que uno tiene en este tipo de eventos. Y conocemos, empezamos a conocer, Álvaro y Pablo, algunas cifras y algunos porcentajes que tiene Maite ahí, verdaderamente sorprendentes. Sí, algunas provincias donde realmente Milei arrasó. Por ejemplo, es el caso de Córdoba, donde Milei obtuvo un 74,27% de los votos contra Massa, un 25,72%. En Cava, por ejemplo, Milei obtuvo un 57,3%, Massa, un 42,7%. En Mendoza, Milei alcanzó el 71,4%, Massa, un 28,6%. Y un apunte, los votos en blanco fueron el 1,55% en el día de hoy. Bueno, creo que muchísimas cosas. La primera es cómo se analizan las campañas electorales, porque aquí tuvimos un aspaso, una primera vuelta donde fue un giro importante y sorpresivo para muchos de la recuperación que tuvo, por ejemplo, Massa. Al otro día, esa semana, primera semana después de la primera vuelta, parecía que Milei se iba, que lo sacaban, que renunciaba. Parecía casi que al punto de que sucedía lo mismo que había sucedido en 2003 con Kirchner, donde había un abandono. Se desarmaba todo. Se desarmaba todo, ¿no? Sin embargo, eso no pasó. Siguió la carrera. Vino el debate, ¿no? Un debate muy profesional. Mucha gente le prestó muchísima atención porque hubo mucho profesionalismo, por ejemplo, del lado de Massa. Todo el mundo decía, Massa lo arrinconó, lo puso contra la cuerda. Sí, arrasó, ¿no? Milei no pudo responder. Sin embargo, el impacto del debate no tuvo efecto electoral. Ahora lo sabemos, ¿no? Si no supiéramos el resultado, diríamos, todo parecería indicar que el debate no tuvo mayor impacto. Hoy vemos el resultado. Entonces, efectivamente, nada de lo que parecía que iba a suceder la primera semana pasó. El impacto del debate al menos no alcanzó para una victoria. Entonces, esto nos lleva a pensar que no podemos intentar interpretar un resultado electoral exclusivamente analizando una campaña. Entonces, acá hay cosas que son mucho más profundas y que vuelve la teoría política, vuelven los análisis mucho más vinculados a la realidad. Que la figura de Milei superó todo eso incluso, ¿no? Y habíamos dicho, muchos, o se decía, desapareció la teoría del voto económico, ¿no? Que para los politólogos es una teoría muy fuerte. A alguien que le vaya mal en economía es muy difícil y que pueda ganar. Volvió a suceder de que se recuperó, se levantó dentro de sus propias dificultades, esa teoría, y retomó por lo menos un margen de la realidad. Eso me parece que es importante. Déjame que te agrego en esto un elemento que yo creo que tuvo que ver con la campaña y consolida esta, de alguna manera, retomada de la interpretación más clásica de la política, ¿no? Es el... ¿Se acuerdan del conflicto con la NAFTA? Es decir, ese tipo de materialidad en la vida cotidiana, ¿no? Incluso la gente que estaba en la campaña de masa decía que le había afectado muchísimo en ese momento en las mediciones y estábamos hablando en el mejor momento porque fue al final cuando están los resultados de la primera vuelta, toda esa semana que Pablo relataba con los traspíes de Milley antes de que se consolidara incluso la alianza de Burlich y de Macri, eso que duró casi una semana fue un factor clave y lo digo porque vuelve a aparecer el aspecto económico, ¿no? Pero no solo el aspecto económico en la vida de la gente en términos de precios y demás, sino actores económicos que influyen en campañas, que toman decisiones y que generan hechos que luego penetran en la gente y terminan generando una reacción que yo diría, vuelvo a pensar en lo que nos pasó hace un tiempo cuando interpretábamos como no sorpresa lo de Milley porque decíamos es muy difícil imaginar que un ministro de Economía de un gobierno en donde hay tantos problemas pueda terminar siendo exitoso en una campaña sobre todo cuando habíamos visto el desplazamiento de la vía de centro-derecha, ¿no? Cuando pierde en primera vuelta Patricia Bulli. Álvaro, para comentar recién tuiteó Ignacio Lula da Silva respecto a lo que es la victoria de Javier Milley escribió la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica les deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos bueno, una primera voz muy importante que ya se pronunció al respecto ¿se dan cuenta que no lo nombra? no o sea, estamos frente a un asunto que cambia la ecuación en la región no tengan dudas asume el 10 de diciembre tres días antes cumbre del Mercosur o sea, vamos a tener muchos episodios en breve que van a mostrar el efecto de esta decisión que acaba de tomar el pueblo argentino en relación a la construcción de la región esta no es una elección más y no es una elección que solo impacta en Argentina sí, ya vamos a volver con eso Álvaro a propósito de lo que decíamos recién hasta dónde será capaz de llevar todas esas propuestas mi ley y sobre todo teniendo en cuenta la virulencia con las que las expresó tanto en el caso de la integración ahora nos vamos al contacto con Juan Pablo Rodríguez que ha estado trabajando todo el día nuestro compañero JP entrevistando votantes aquí argentinos en Uruguay bueno, también integrando el equipo en el día de hoy JP, bienvenido te escuchamos ¿cómo estás? Alejandro, Maite el saludo a toda la mesa desde luego y bueno a propósito de las elecciones en la República Argentina pero también en nuestro territorio nacional hoy por la tarde estuvimos allí en el Consulado General de la República Argentina para saber qué era lo que pensaban los votantes quienes arrimaron a sufragar hay que recordar que unos 20.000 argentinos están autorizados para votar aquí en nuestro territorio nacional de los cuales 14.000 votan aquí en Montevideo también se votó en Colonia en Fraiventos la capital de Río Negro en Salto en Paysandú y en el departamento de Maldonado en el concierto mundial los argentinos que pueden sufragar fuera de su frontera son unos 450.000 lo cual corresponde a 1.2 del padrón general aunque únicamente el 13% en 2019 en las últimas elecciones hizo uso de este derecho si bien de 2019 a 2023 este padrón creció en un 17% los invito a escuchar que nos decían quienes se arrimaron a votar allí al consulado general de la República Argentina es difícil el estar en este tiempo de elecciones sobre todo porque como joven se pone en juego la democracia se pone en juego un montón de derechos que adquirimos en el cual las minorías a veces nos movilizan y sentimos que hay cosas que están en riesgo que costó la vida de muchas personas de muchos movimientos sociales y que no nos puede dar lo mismo votar o no y convencida de que el amor vence al odio por eso estamos hoy acá bancando en quienes creemos en lo que creemos en los derechos humanos así que nada es muy emocionante tener la posibilidad de votar en otra tierra que si nos deja vine porque es un derecho que tengo a pesar de estar lejos de mi país hace 28 años que vivo acá en Uruguay pero siempre he votado porque considero que es un acto cívico fundamental y más en estos tiempos que van a ser 40 años de democracia en Argentina y que es re importante eso seguir con nuestros derechos todos los derechos conquistados no se pueden perder con el voto ya decidido por eso que te decía acá se ponen en juego los derechos todos los derechos adquiridos es una elección crucial esta se juega mucho más se juegan dos modelos de país que son totalmente contradictorios y uno es maléfico es así es simple y no sabemos dónde puede terminar todo lo conquistado con la obligación cívica de votar y este la verdad que es muy es muy muy bueno poder hacerlo por lo menos para poder sentirse parte después de las cosas que suceden tengo mucho nervio la verdad mucho nervio ¿por qué tanta ansiedad? yo que sé no sé es una mezcla entre el cambio no el cambio entre lo que es bueno lo que es malo lo que no sé nervioso por la gente que vive allá mis familiares y bueno por mí también ¿no? bien y allí escuchábamos los argentinos que estaban allí en el consulado general votando sufragando pero también opinando acerca de lo que sucedía los números que ya se manejan a esta hora es que más de 1800 son los argentinos que llegaron a sufragar aquí en Montevideo en el consulado general sin contar claramente aquellos argentinos que concurrieron allí con la intención de justificar su no voto en la República Argentina por encontrarse a más de 200 kilómetros de su lugar de residencia volvemos con ustedes estudios siempre aguardando por más novedades desde aquí gracias JP y bueno se notaba como algunos de los votantes mencionaban la cuestión de la incertidumbre ¿no? hablábamos de lo económico pero que otros factores también consideran ustedes que pesaron para que Argentina llegue a este resultado y a esta elección de una persona tan particular en el sentido de que lo repasábamos en el programa anterior de Sin Fronteras es una persona que dice que habla con perros muertos que es el mesías digo tiene características muy particulares ¿no? para ser el próximo presidente sí así como estábamos hablando recién del voto económico en el marco de una crisis importante de Argentina en materia económica bueno parece expresarse ese malestar también hay un voto que es emocional y que tiene que ver con los sentimientos ¿no? y esto también es lo que se viene analizando últimamente y la importancia que tiene y para mí se ata con lo que decíamos antes en un debate donde alguien puso razonamiento ¿no? propuestas y desde el otro lado no había nada de eso lo que había ya era una emoción que estaba instalada es decir bueno acá lo que hay es un enojo bueno que se hablaba bronca miedo diferentes emociones diferentes sentimientos que tenían que ver con una posición contraria a lo que había hay quienes hablan de aquello de la rebeldía se volvió derecha el enojo si la rebeldía se volvió derecha entonces el estatus quo se volvió que ¿no? entonces ¿cuál es la contradicción que está planteada ahí arriba? hoy al inicio ustedes planteaban también alguien que decía bueno que si había un caos y había desigualdad hay que restaurar esto bueno ese malestar se planteó yo creo que en esta tradición entonces una posición muy anti-peronista sin duda muy anti-peronista y sobre todo anti-kisnerista pero anti-peronista y una posición que fue independiente a este personaje ¿no? y bueno si hay una un 30% de la población estuvo dispuesto a votarlo a él a secas ahora estuvo un casi 26% más de la población estuvo dispuesto a votarlo a él para que no gane efectivamente más entonces hay un conjunto de emociones y sentimientos muy profundos desde la sociedad argentina que jugaron fuertemente más allá de esto que hablábamos o sea se habla dos cosas ¿no? en lo material concreto tangible la situación económica del día a día de la gente y luego una situación que tiene que ver con el entramado más emocional de la Argentina ahora Álvaro hablando de los jóvenes que tuvieron una incidencia importante por lo que uno puede ver en el triunfo de Millet creo que ya entramos ya lo habíamos visto durante el gobierno de Trump de Bolsonaro o lo vemos en el mundo en un discurso que ya no pasa tanto por lo tradicional sino donde las redes sociales todo ese tipo de ámbitos pasan a tener un rol protagónico y creo que en el caso de Millet vuelve a quedar patente todo esto es decir un tipo sin una estructura político partidaria que ahora tal vez se la dé un poco Macri por decirlo de alguna manera y Bullrich pero no la tenía y sin embargo puede doblegar todo eso que decía Pablo ¿no? un discurso estructurado dentro de lo tradicional no tengo duda porque yo creo que yo dije una vez Argentina adelanta en relación a América Latina es como el país que conecta más con ese mundo desarrollado en varios aspectos y mucho de lo que estamos analizando acá ya está ocurriendo en otros lados esta conexión entre malestar económico la sensación de retroceso en términos económicos pasa en el mundo desarrollado en el norte pasó en Estados Unidos pasó en Francia pasó de alguna manera en España y ahí se detiene por una discusión más sobre el nacionalismo estamos frente a un fenómeno que combina el malestar económico con un malestar social y con esas transformaciones que tú dijiste Jano con el hecho de una potenciación del individualismo el manejo de las redes la forma en que se hace política desde las redes este es un triunfo de la grieta no tengan duda aquí hubo claramente una consolidación de la idea de votar en contra más que votar a favor lejísimos de cualquier lógica como la que estamos acostumbrados de discutir con argumentos de usar a los medios como medios y por lo tanto que discutan y argumenten con la sociedad no importa recuerden a Bolsonaro comunicándose directamente con la sociedad lo mismo hace Trump y vamos a esta lógica con un ley que hasta hace unos días hablaba de fraudes ¿se acuerdan? para seguir conectando con esta forma de hacer política anunciar un fraude ya de alguna manera decir la democracia me sirve mientras me conviene pero si no no me sirve entonces bueno ganó ganó porque además esta es una sociedad muy cansada es una sociedad que viene de 10 años de una alternancia con dos golpes muy duros yo por eso digo que en este caso hay una base material además de las emociones que ya le daba mucha ventaja ahora si yo tengo que poner un título hoy de noche yo diría se viene la incertidumbre pero no la incertidumbre electoral porque lo que va a haber es una gran inestabilidad en Argentina bueno hay que ver que pasa a nivel económico me imagino que este resultado va a generar un subvenazo pero mirá Maite lo que rescataba porque siempre tenemos esta idea de que en primera vuelta y segunda vuelta observamos los votos y no nos acordamos que el parlamento el congreso para los argentinos se constituyó en la primera vuelta y ahí hay un gran lío porque 107 votos para el peronismo 94 para Juntos por el Cambio 38 para Milay 18 para el resto esto significa una ecuación de poder y recordemos que además esto se discutió mucho cuando se veía el posicionamiento de Cristina Fernández de cómo había pensado las alianzas por qué había terminado Massa como candidato y no alguien más cercano en fin hay toda una discusión ahora de la ecuación de poder en varios aspectos de la Argentina que no son solo la presidencia y vamos a ver qué gobierno se conforma quién se hace cargo de este gobierno Macri ahora lo vamos a ver seguramente en el momento del triunfo en la que va a ser el acto porque qué papel van a ocupar los que tienen experiencia en gobernar los que tienen relación con el poder real de un país por ejemplo el poder económico y quién se hace cargo de la derrota qué va a pasar con Cristina Fernández qué va a pasar con Kicillof que tiene una responsabilidad enorme al haber sido triunfador de un lugar clave quiénes van a seguir con nuevos liderazgos porque está claro que desapareció Alberto Fernández está claro que desapareció Rodríguez Larreta es como que desapareció el medio y acá viene otro asunto que nos conecta con el mundo desarrollado donde está habiendo éxito de la ultraderecha que es la desaparición de la centro derecha porque Milley se llevó puesto a Juntos por el Cambio es decir a un partido entero que va a ser muy difícil que se recomponga el poder en general vuelve a unir las partes pero va a ser muy difícil que se recomponga el partido ese como tal por eso es muy delicado lo que pase ahora en el comportamiento de Macri por ejemplo que hasta ahora parece que no le importa demasiado es distinto en el caso del resto de los líderes que tienen más conexión con lo territorial pero qué tipo de gobierno se va a armar porque esto es una novedad absoluta acá no está detrás de Trump el partido republicano que le daba ese sustento o en Brasil el poder militar y una lógica que se acuerdan la idea de las tres patas el campo de alguna manera también la bala por lo militar y la lógica de digamos la Biblia por la base religiosa aquí hay una confusión enorme hasta por el estilo del liderazgo de Milley y yo creo que va a haber una enorme inestabilidad incertidumbre y en pocas horas vamos a empezar a ver respuestas a estos asuntos que incluyen nuestro centro en el programa qué política internacional va a tener este gobierno una pregunta a propósito de Macri pero antes dejame darles unos detalles más electorales el oficialismo o sea Massa ganó en la provincia de Buenos Aires en Santiago del Estero y en Formosa en todo el resto de la Argentina 21 distritos más perdió o sea que eso creo que también se parece más a las PASO que a la primera de la elocuencia qué pasa con la figura de Macri porque un hombre que no tiene estructura política como Milley o por lo menos desde el punto de vista tradicional con propuestas que han sido disparatadas y un sustento que han tratado de arreglar algunos economistas y algunas personalidades un poco más digamos centradas desde ese punto de vista el rol que va a tener Macri en este nuevo gobierno en tanto ex presidente con una experiencia de gobierno ustedes creen que este resultado le va a dar un protagonismo especial a la figura de Macri central yo creo que central es el gran ganador ¿no? va a ser el digitador que el armador es el armador es el que vino a poner la cara de algo potable serio posible el que armó el acuerdo ¿no? y yo creo que va a tener un rol clave porque además Milley siempre habló muy bien de él a diferencia de lo que pasó con Patricia Bullrich llegó a decir va a ser no mi canciller más importante aún va a ser el que pone Argentina de vuelta en el mundo es increíble ¿no? las comparaciones porque esa misma frase se usó mucho al revés en el caso de Brasil en el triunfo de Lula con la idea de que Brasil había salido del mundo culpa de Bolsonaro yo no sé cómo puede decirse que va a poner en el mundo un gobierno que dice que no va a relacionarse ni con China ni con Brasil cuando el 80% de las exportaciones argentinas tienen esos dos destinos ¿no? entonces pero todo empieza a tener este problema que hablábamos recién si el centro fue la emocionalidad y no las razones los argumentos las propuestas lo que se viene ahora es preguntarse bueno pero para dónde va a ir este gobierno cómo aterriza esos titulares que decía que tenían más que ver con emociones con bronca con canalizar el cambio como el gran discurso cómo lo va a llevar a una política pública a mí me parece que es la clave de Macri pero Macri va a tener que ordenar también su juego interno ¿no? empezando por los intereses económicos que van a estar muy preocupados a partir de hoy de cómo se va a alinear una política para poder seguir trabajando y produciendo en Argentina recordemos lo que fue parte del mensaje que publicó Mauricio Macri respecto al apoyo a mi ley que puso yo voto a mi ley dijo nosotros queríamos conducir el cambio que necesita la Argentina pero no nos alcanzó estoy convencido de que mi ley está del lado correcto comprometido en hacer crecer a la Argentina y en erradicar las mafias a los corruptos y a los vagos estamos del mismo lado de los que quieren que el país crezca con todo el potencial espectacular que tiene etcétera en este momento después de todo lo que hemos pasado juntos creo que me puedo permitir pedirte que pienses que el voto en blanco no es una buena opción y bueno continúa dándole su apoyo a mi ley dice démonos una oportunidad de cambiar yo voto a mi ley y si no querés abandonar la batalla y resignarte también te pido que vos lo votes ¿cuánta casta puede soportar el gobierno de mi ley? esa es la pregunta para que no se le vuelva en contra en última instancia acá tenemos una sociedad que se movilizó también por derecha lo que ha pasado la novedad que hemos tenido con las derechas estas mundiales las derechas neopatriotas las derechas iliberales es que han sido derechas que han ido han jugado la carta de la movilización popular y no la han jugado solamente en los momentos críticos como decía recién en lo que fue la toma del Capitolio lo que fue en Brasil lo que vimos en España en este momento son derechas que han salido a ocupar un espacio de la vida pública pero sin partido en general hasta ahora pero con millones de votos mi ley es una expresión de alguna forma de eso con las particularidades que tiene porque estas derechas se parecen mucho pero se diferencia a lo necesario para hacer proyectos entendidos en sus países que es central hay un aspecto que también me llama la atención y es la confusión de la derecha tradicional o de la centro derecha por estos días mientras se daba el debate con el Vox en las calles el PP estaba como sin saber muy bien qué hacer si largarse a las calles apoyar a Vox si quedarse a medio término yo creo que le ha pasado mucho al partido de Angela Merkel en Alemania donde pasó lo mismo con la ultraderecha a pesar de que allí por otras razones no ha tenido tanta prédica pero en definitiva hay una derecha tradicional que está como como se decía antiguamente como bola sin manija en medio del éxito que están teniendo estas propuestas incluso a nivel de manifestación en la calle lo mostró Vox lo mostró el bolsonarismo lo mostraron los partidarios de Trump ahora lo muestran los partidarios de Milley y estos sectores que los podría encarnar Macri o Bullrich o los ha encarnado la derecha brasileña el centrado ese que desapareció es decir que los procesos también ahí son muy similares total total sí y ahora encontrar una frase de Pedro Sánchez él decía incapaz de resistir el embate de la ultraderecha sucumbe por flaqueza por debilidad ideológica y por miedo se refería a los partidos de centro derecha democrática vuelvo a decir democrática porque yo creo que empieza a verse que algunos de los sectores de ultraderecha utilizan la democracia no es que sean democráticos lo necesitan para un marco primero necesitan a la centro derecha para tener un poco más de presentabilidad digamos en la sociedad hasta que en un momento y ese es el gran problema de la centro derecha y coincide con este análisis de Sánchez se van corriendo para no perder votos esa centro derecha y en un momento pierden la identidad y la ultraderecha dice voten al original no precisamos copia en esa lógica es lo que dice Jano que estamos viendo ese proceso que es planetario digamos en el lado occidental donde vivimos donde hay democracia tal como la conocemos entonces no tengo duda que ahí hay un gran derrotado pasó en Chile también pasó en Colombia entonces vino a la región y la tenemos ahora al lado y cuidado con esto de esa famosa teoría de que en Uruguay estas cosas no ocurren bien él habló se expresó a través de Twitter el actual presidente de Argentina Alberto Fernández dijo el pueblo ha expresado su voluntad millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos cuatro años soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada agradezco a Sergio Massa y a Agustín Rossi por la campaña que realizaron valoro todo el trabajo que han hecho junto con la enorme fuerza de la militancia su gran capacidad y de amor por la patria han hecho que gran parte del país los haya acompañado por mi parte seguiré trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la república en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional que siempre luchará por una patria justa libre y soberana estas eran entonces las palabras del actual presidente de Argentina Alberto Fernández tras conocerse los resultados y la victoria de Javier Milei que figura la Alberto Fernández que creo que todo el mundo se imagina que se va a borrar un rato después de esto los liderazgos ahora van a ser muy importantes quien va a tomar la aposta quien va a ser la oposición en Argentina en los próximos cuatro años que va a pasar con Cristina también hay figuras que uno se hace preguntas pero quien consolida la oposición una cosa es el parlamento otra cosa va a ser la movilización popular sabemos que Argentina esta carta se juega de forma intensa quien va a ser la construcción política que va a pasar con Maza bueno por eso las preguntas es Maza Kicillof Guado Cristina hay muchos y muchas jugadoras arriba de la mesa que la pregunta es quien conduce porque acá hay un proceso obviamente para el peronismo un proceso de recomposición y de reconstrucción que tiene que ver con ir nuevamente a un escenario de derrota electoral a reconstruir y volver a ser alternativa del otro lado lo que hablábamos recién un presidente sin estructura política con un programa que si lo aplica podría pasar cualquier cosa en estas consideraciones de las que decíamos recién aislarse en el mundo entregarle la política exterior a los privados decía porque qué tiene que hacer el Estado para si se tienen que vincular exportadores e importadores obviamente uno considera que ese tipo de cosas no van a terminar sucediendo porque el sistema termina controlando mucho más pero hoy hablábamos antes de la democracia estuvo en el centro del debate rescatemos a la democracia 40 años de democracia o la población no sintió que la democracia estuviese amenazada por votar a mi ley o tampoco le importaba mucho valorar la democracia que se tiene esta es una pregunta que vamos a tener que ir respondiendo en el tiempo yo tiendo a creer que entre estos elementos que hablábamos antes los elementos económicos los elementos emocionales hay un factor que tiene que ver que la promesa democrática estuvo incumplida también por los últimos procesos políticos en América Latina la promesa democrática no es solamente ir a votar ir a votar en las mejores condiciones que sean de forma competitiva que sean transparentes sino también hay una promesa de igualdad y si esa promesa de igualdad no se cumple la democracia comienza también a verse afectada en su legitimidad los datos del latino barómetro uno los mira y ve que va cayendo y cae la democracia y caen los partidos son confianzas que van muy de la mano entonces lo que vemos son ascensos de proyectos de derecha sin partido criticando a los partidos amenazando a la democracia de alguna manera porque ponen en riesgo la mayor parte de sus instituciones o sus creencias cambiando el discurso hablábamos la otra vez también más allá del resultado hay un cambio en el eje del discurso se vuelve posible hablar de negar el terrorismo de Estado se vuelve posible negarlo y hay que discutirlo bueno ahí la ahora vicepresidenta electa hoy que tuvo que votar en un lugar donde habían personas con carteles de nunca más hizo un comentario horrible lo voy a buscar porque va a ser un factor de enfrentamiento una pintada de 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 Agustín Laje, un personaje importante en la retórica antiderechos en América Latina, que estuvo en las últimas horas saliendo públicamente apoyando a decir... ¿Qué va a pasar con los presos de lesa humanidad? Bueno, por eso digo, el cambio de eje discursivo me parece que es un elemento central y también hay valores democráticos que se ponen en juego ahí. O sea, no pensemos en la democracia solamente en las instituciones, en esas instituciones visibles, tangibles. También pensemos en los que estamos de acuerdo para poder construir la sociedad que queremos. Si no estamos de acuerdo, eventualmente, que vota el terrorismo de Estado, si no estamos de acuerdo, que las personas tienen derechos... Que los derechos sociales son una virtud y no un problema. Sí, efectivamente, si se entiende que el Estado no debe... Bueno, hay una ruptura del debate, que esas son las incertidumbres que uno se genera o uno tiene a la hora de pensar qué va a suceder. La política exterior, obviamente, Álvaro de esto sabe muchísimo más. Bueno, son casos elementales. La política económica, la política social... Los derechos humanos, los temas de género. Aparece una amenaza... Hay tanta incertidumbre. Y cuando... Perdón, cierro con esto. Pensábamos que era muy difícil que esos elementos sean revertidos y tenemos experiencias regionales que sí se pueden revertir. Y rápidamente. Y rápidamente. Entonces, bueno, espero que... Y creo que en esta lectura es la que hago del mensaje tanto de Maza como de Fernández, que tú decías, está intentando, quienes han sido recientemente derrotados en la elección, sostener la institucionalidad. Se expresaron, perdón, dos presidentes, en el caso del nuestro, Luis Lacalle Pou, acaba de tuitear. Saludo al presidente electo, Javier Milei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. Voy a sumar a Boric de Chile, quien expresó, Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Yo, como presidente de Chile, trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas. Álvaro Padrón, este es lo que nos compete por lo general y que hablamos de la cuestión regional. ¿Qué pensás respecto a estas dos expresiones? Se complicó porque yo creo que no estamos frente... Ya ha habido elecciones recientes con triunfos conservadores. Pasó en Ecuador, pasó en Paraguay, pero en ningún caso la retórica sobre política internacional era del estilo de Milei. Entonces, me cuesta mucho imaginar una reunión en la que se vaya a corto plazo a encontrar una ruta en común, sobre todo en esto que decía Pablo, de cómo él va a sostener su discurso frente a sus, digamos, conciudadanos. Y lamento decir, en función de lo que es el estilo de nuestro programa, poniendo el ojo en la política internacional, que en general lo más fácil de sacrificar es la política internacional. Probablemente es donde trate de afirmar más su identidad, tratando de demostrar que él no se junta, se va a juntar, bueno, con la casta, se acaba de juntar de una manera tan directa, que es tener, digamos, a Macri y a todo su entorno en gobierno, que ya sabemos lo que fue hace no mucho. Entonces, él llegó a decir claramente eso, incluso en el último debate, diciendo, bueno, yo voy a cambiar también eso. Entonces, yo creo que la política internacional va a ser uno de los sacrificios, porque cuesta menos en la política interna, porque no es lo mismo bajar los salarios, cortar... Ahora que decía Sabor y que yo escuchaba, vieron este circuito de entrevistas que se hace en la calle, pararon justo a un chileno, entre otras cosas porque Argentina está lleno de turistas. Y el chileno le decía, le quiero decir a los argentinos que no cometan el error que hubo en Chile, que es que se privatizó la educación, la salud, y empezó a ponerle números a eso, lo que le costaba a un chileno, a una familia chilena, la educación y la salud. En fin, la región tendría que pesar más en eso. Me afirmo lo que vos decís, porque el otro día el gobierno de Paraguay restableció relaciones con Venezuela, justamente, en eso que tiene un poco de distancia incluso ideológica. Vamos a tomar contacto con Marcelo Montes, politólogo, doctor en Relaciones Internacionales, quien está en viaje desde Córdoba a Buenos Aires. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Bueno, una primera impresión de este resultado, cómo lo estás viviendo, qué evaluación se puede hacer en caliente de todo esto, que fue más rápido de lo que esperábamos, indudablemente. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, realmente sorprendidos todos, los propios y los extraños. Porque ninguna de las encuestadoras daba un resultado con esta diferencia a favor de ninguno de los dos. Todos hablaban de una paridad bastante marcada. La gran mayoría daba como ganador a Milley, pero por muy pocos puntos. Y bueno, estos números sorprenden a todos, inclusive a la gente de Milley. Hay bastante euforia en las calles, sobre todo en las calles de Buenos Aires, pero también de las grandes capitales del interior. Rosario, Córdoba, Mendoza, donde el triunfo de Milley fue aplastante en algunos casos. Todo el cordón de la pampa gringa, sectores económicos que fueron muy golpeados durante los años de kirchnerismo, esta vez apoyaron masivamente a Milley. En gran medida, diría yo, por la estrategia elegida por el expresidente Macri de apostar por Milley al poco tiempo de sufrir la derrota en las generales de octubre. Sí, Marcelo, es indudable que esto ha sorprendido. ¿Cómo pensás que va a ser esta recomposición, digamos? No se puede hacer futurología, pero bueno, recién nos planteábamos si era posible que Milley pueda llevar adelante todas esas propuestas una vez ungido presidente, tal como las planteó, sobre todo las que parecen más disparatadas, que tienen que ver con algunas privatizaciones, con un relacionamiento internacional muy discordante con la región, ¿cómo se vislumbra si eso efectivamente será llevado a cabo o va a tener una cierta contención de los estamentos políticos más tradicionales? Bueno, esas propuestas tienen, como tú dices, varios talones de Aquiles, porque primero que en algunos casos son contradictorias, en otros casos son tan radicalizadas que hasta contradicen manuales de teoría económica citados por el propio Milley. tienen dimensiones morales que la sociedad argentina ya se estimaba había superado, ya, bueno, ustedes conocen la prédica de Milley al respecto de venta de órganos, abortos, bueno, temas pro vida y demás. En fin, toda una serie de aspectos que yo diría son bastante polémicos, contradictorios, que el propio Milley en las últimas semanas trató de desestimar, tuvimos un Milley más moderado en las últimas semanas, y más allá de las propuestas, el andamiaje político institucional con el que Milley cuenta, más allá del apoyo popular de hoy, bueno, es muy débil, es muy precario, Milley no tiene un partido propio, como lo tenía Bolsonaro, o como, bueno, ya sabemos Trump, el partido republicano, ganó la interna del partido republicano, lo de Milley es una coalición bastante heterogénea, donde confluyen sectores libertarios, liberales, conservadores, pero no tiene un partido político atrás, no tiene cargos institucionales, tiene una banca de diputados y senadores bastante exigua, necesita el apoyo de Juntos por el Cambio sí o sí, no tiene gobernadores, tiene apenas un par de intendentes en algunas localidades del interior del país, en fin, políticamente es muy débil el triunfo de Milley. Tiene una legitimidad popular, dada por un balotar, tardió la general, o sea, va a ser bastante difícil, yo diría, por lo menos, institucionalizar este triunfo, mantenerlo en el tiempo, no lo descarto, no consigo que sea algo imposible, por supuesto, también me resulta difícil por el aspecto del propio candidato, el propio liderazgo de Milley, y todos sabemos que fue un personaje construido sobre la base de la polémica, del monólogo, no es un líder muy dispuesto a dialogar, a moderar sus posiciones, todo lo contrario a lo que necesita la Argentina, pero bueno, el pueblo lo ha legitimado, y queda por verse, entonces, cómo va a llevar adelante toda esta titánica tarea de reformar la política y el Estado argentino. ¿Cómo estás? Una última pregunta, ¿cómo pensás que se puede ir armando la oposición de cara a lo que han sido estos resultados? ¿Es algo que genera bastante incertidumbre, obviamente, cómo se pueden posicionar Maza, o Cristina, ¿cómo la ves tú? Bueno, la oposición, justamente, separar el plano partidario del plano de los liderazgos, ¿no? Claramente, Macri aquí ha ganado un gran protagonismo, es una pieza fundamental, digamos, en la precaria alianza de Milley, pues, existió a su jugada política, apenas terminó la general, de opositor, pasó a ser prácticamente oficialista, Macri, en el caso de Cristina, podría decirse, igual que cuando perdió Concioli, bueno, ella no jugó, esta vez, de manera directa, de hecho, la campaña de Maza se hizo prácticamente sin Cristina, ella podría decir que conserva su gran mano derecha, que es Kicillof, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y allí podría ejercer el tono opositora institucional a Milley, esa es una hipótesis, y respecto al peronismo, y al radicalismo, y al PRO, bueno, ya yendo al análisis partidario, bueno, el PRO estaba muy herido, casi de muerte, después de la general, esta jugada de Bullrich y Macri, de alguna manera, reposó. A ver, Marcelo. Bueno, sí, se nos colgó Marcelo, lamentablemente, lo teníamos allí, en contacto, en viaje, desde Córdoba, a Buenos Aires, pero creo que quedaba claro básicamente el concepto. Sí, estaba repasando un poco lo que son las figuras ahora de la política argentina, de cómo se van a ir armando, ¿no? Mencionaba a Macri, mencionaba a Bullrich, obviamente a Cristina, con Kicillof ahí acompañando, bueno, hay que ver entonces con estos resultados como acomodan el cuerpo, ¿no? Macri parece ser quien va a estar intentando ordenar de atrás, de atrás y no tan atrás. Sí, bastante cerca, porque de alguna forma estuvo en el gobierno, porque lo puedo hacer, porque tiene el contacto político y con el poder económico que de alguna forma no tenía claramente mi ley, mi ley tiene de alguna forma la movilización popular. ¿Va a ser una especie de primer ministro aunque no existe la figura? Hay que ver qué cargo inventan, probablemente algún cargo va a tener, no va a ser un asesor honorario que va a estar en la Casa Rosada, seguramente tenga algún cargo de responsabilidad, puede ser hacia el exterior, pero también va a tener una potencia política, tiene una potencia política dentro de Argentina, lo decían bien recién, o sea, no tiene apoyos a nivel de gobernadores, tiene 19 legisladores, necesita a todos los demás del parlamento, por lo tanto tiene que ir a atar, puede gobernar por decreto, en Argentina se puede hacer bastante por decreto, pero entonces ahí vamos al lado de la movilización, lo que digo es, no pensemos que ahora vamos a ir a un terreno de oposición exclusivamente político-parlamentaria, yo creo que por lo que había sucedido incluso pensemos en el propio proceso de decisión de las internas del peronismo, que hasta última hora se cambiaron los nombres, se barajaron los nombres y que también ahí hay un proceso interno de discusión, hablábamos la otra vez que de alguna manera en esta campaña se escondió a Cristina, era parte de la estrategia, había que esconder a Cristina por ese sentimiento anti-kirchnerista, bueno, Cristina... efectivamente con un poder de conducción que lo tiene, que lo tiene, hay otros líderes que están también en consolidación, hay que ver cómo son los resultados en provincia. te iba a preguntar por Kicillof, si era una figura a tener en cuenta para una próxima elección y digo esto porque ganó con luz en la provincia de Buenos Aires después de un periodo que desgasta cualquier gobernante en una provincia muy difícil y además creo que todos pensamos que el cargo de gobernador de Buenos Aires debe ser el segundo en importancia después de la presidencia, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido nadie pasó de la provincia a la presidencia, o sea, son cargos importantes en la política y en la construcción pero después pasan otras cosas, digamos, y ahora este resultado por los datos que estábamos teniendo se dio también bastante ecuáneo o bastante igualado en provincia pero sin duda es uno de los actores políticos que hoy tiene el peronismo para promover y hasta por edad por estilo tiene un proceso por delante un tiempo por delante para una construcción importante. Del lado de Milley, Macri, ¿qué van a hacer los radicales? Esta es la pregunta, ¿van a jugar la carta del Parlamento? ¿Van a jugar la carta del Gobierno? ¿Participar del Gobierno para controlar de adentro? Bueno, esperemos que ahora nos empiecen a dar respuestas, pasó todo demasiado veloz en estas horas y la distancia del resultado es lo suficientemente amplia también como para que el presidente cobre un valor por encima de lo que podría haber sido un resultado apretado. Entonces, ¿quién se adjudica esta diferencia va a ser parte de la negociación? Les compartimos, perdón Álvaro, un segundo porque cambia bastante el tono el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó lo siguiente en respuesta a un tuit de Iván Duque, expresidente de Colombia. Iván Duque había puesto quiero extender mi felicitación a Javier Milei quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina, hoy triunfó la democracia y se venció el populismo, la demagogia y al grupo de Puebla, a lo cual Gustavo Petro responde en su tuit, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Álvaro, un tono bastante diferente al que veníamos leyendo, ¿no? Le das pie para lo que seguro va a ser nuestro centro de análisis durante bastante tiempo que es cómo se recompone la unidad en América del Sur para decir una región un poco más cercana, cómo construir un consenso incluso plural que todo el mundo estaba teniendo claro que debía ser así para un periodo largo cuando ya empezamos a tener este chisporroteo penoso lo de Duque, ¿no? Porque ayuda poco, debería estar pensando en ser más autocrítico, autocrítica que también le cabe como decía Pablo a los gobernantes en Argentina de los últimos periodos, ¿no? Creo que sería un gran error, la campaña electoral no lo permite porque siempre hay como una afirmación de las ideas de uno, pero yo creo que aquí hay mucho para hablar y pasa de vuelta a escala planetaria, ¿no? Es el tema que con Maite siempre trabajamos aquí, lo que recorre el planeta es la desigualdad y la gente hace bien enojarse frente a eso. Y lo que afecta a la democracia también. Y al final ese es el golpe se lo da a la democracia porque la gente espera de la democracia precisamente no solo el voto sino una sociedad mejor, entonces esa frustración es la que hoy está conectando en emoción con estos sectores que mienten, que proponen cosas que no son reales, que plantean volver al pasado y como el pasado en alguna de estas cosas es mejor, le pasa a los del norte que vivieron en sociedades más igualitarias y que ahora las ven perder, entonces tienen esa idea de que ir para atrás es mejor, a nosotros no nos pasa pero de alguna manera este fenómeno está demostrando que también funciona, yo creo que en política internacional es donde vamos a ver un daño importante porque Argentina es un país importante para la región, no es cualquier país, acaba de haber un resultado complejo en términos de integración regional en un país que pesa, que es relevante. Ya vamos a retomar este análisis porque seguramente en la medida que pasen los minutos van a seguir expresándose otros presidentes pero ahora volvemos con María Laura Morales al Correo Argentino que es el centro oficial de coordinación y para conocer más datos a esta hora, María Laura te escuchamos. Sí, Mael Jano, bueno, aquí yo sé que ustedes están cerca del cierre del programa, les cuento, les quería comentar un poquito porque miro para arriba porque tengo las pantallas acá en el Correo ya con los datos que algunos se van ajustando otros son bastante definitivos. Bueno, 52, 76, 55, 76, Javier Milei, 44, 23, Sergio Massa. En todo el país los votos en blanco decíamos 1,55% afirmativos, 96,76% nulos, 429,583. datos exactos en la pantalla del Centro de Cómputos Oficiales del Correo Argentino. Allí detrás mío pueden ver porque todavía queda la prensa nacional e internacional que se acercó a este lugar, se acreditó para cubrir los comicios, un día claro, un día importantísimo histórico en nuestro país en segunda vuelta a Balotage, la segunda vez de Balotage en la historia desde la reforma de la Constitución de 1994. Bueno, decíamos que este número la verdad que nos esperaba pero no solamente porque antes hablaban de las provincias del centro y del norte del país donde bueno se esperaba un poco alguna diferencia no estamos hablando de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias donde siempre ganó por lo menos lo que fue en su momento el macrismo juntos por el cambio ahora que bueno en su momento dijeron algunos que se separaban de Javier Milet como por ejemplo el radicalismo aunque si bien juntos por el cambio por lo menos en el Congreso en la Cámara de Senadores no se disolvió el bloque juntos por el cambio que está compuesto por el macrismo y por el radicalismo y lo que hace suponer es que va a jugar con Javier Milet que gana por primera vez en la historia del Congreso en nuestro país ocho bancas consigue en la Cámara de Senadores. Bueno, me fui un poco por la rama porque este es el análisis político que también hay que hacer ahora es el día después qué va a pasar mañana va a poder va a tener número en el Congreso en las cámaras parlamentarias y muchos dicen que no pero la verdad que eso todavía está por verse como decimos acá porque va a tener que conseguir alianzas y juntos por el cambio puede llegar a ser un aliado de Javier Milet tanto en el Senado como en diputados de esa manera va a poder conseguir el número porque ninguna fuerza después de esta elección digamos tiene mayoría propia ni en diputados ni en el Senado con lo cual va aliándose a Juntos por el Cambio va a poder tener mayoría Javier Milet bueno, ese es uno de los análisis ¿no? y el otro es seguir con bueno, el tema de los números la participación bastante parecida al domingo electoral del 22 de octubre en las elecciones generales presidenciales 76,34 veo la pantalla escrutado 97,48 bueno, y en cuanto a la participación decíamos muy parecido baja de todas maneras porque fue menos del 80% ¿no? recordemos que en el balotaje del 2015 entre Scioli y Mauricio Macri había sido un poco mayor es la primera vez que se observan estos números bueno, y también en las provincias porque en la Patagonia donde si bien no se sabía qué número iba a obtener pero también en algunas provincias ganó por bastante diferencia como por ejemplo en Santa Cruz también en la provincia del Neuquén 50 50 Javier Milei 40 Sergio Massa una provincia donde bueno tiene vaca muerta ¿no? el pionero Neuquén el primer recurso no convencional perdón el cuarto el segundo de gas el cuarto de petróleo muy importante esa zona no solamente para autoabastecer a todo el país de petróleo y de gas sino también para pensar en una exportación ya había obras encaminadas y terminadas muy importante como el gasoducto Néstor Kirchner que iba a suministrar va a suministrar transportar el gas también a todo nuestro país provincia de Buenos Aires y también el centro de nuestro país Córdoba Santa Fe lugares donde perdió Sergio Massa ¿no? este es otro de los análisis también pero bueno evidentemente el electorado no midió esas cuestiones el electorado con mucho enojo con mucha bronca fue un voto castigo un voto contra la economía contra la inflación con una inflación que no pudo llegar a terminar de dominar y de manejar el peronismo ¿no? en este caso encabezado por en esta elección por Sergio Massa si bien no es peronista es el Frente Renovador pero bueno era el candidato que representaba al peronismo por lo menos el peronismo estaba alineado detrás de él este es otro de los análisis también que va a pasar con los recursos del petróleo y del gas cuando bueno el candidato Javier Milley dijo muchas veces que ¿no? se volcó a favor de una privatización que va a pasar con YPF nuestra petrolera de bandera nacional también sabemos que bueno con el macrismo hubo una privatización fuerte con los recursos naturales de nuestro país y así con determinadas cuestiones ¿no? que el candidato Javier Milley ya ahora presidente dijo que iba por lo menos a privatizar como por ejemplo la educación la salud que en este momento en nuestro país es pública es gratuita y prácticamente de vanguardia la Universidad de Buenos Aires está entre las primeras mejores universidades del mundo a nivel mundial bueno otro de los análisis también porque no pueden dejar de hacerse a esta hora mirando los números de la pizarra aquí en el correo argentino ¿no? realmente números que no esperábamos nadie lo esperaba ni los propios ni los extraños si se sabía o por lo menos en algún momento se habló de un empate técnico pero nunca se esperó este nivel de diferencia de más de 10 puntos repetimos 55,76% 44,83% en todo el país casi 12% realmente una cifra quedará para analizar muchas cosas sobre todo cotejándolas con otra en la historia electoral de Argentina muchísimas gracias por este aporte por este trabajo habrá mucha tela para cortar a partir de las próximas horas no solamente por los ecos que va a tener este triunfo de Milay sino también por todas las dudas que se generan a partir de cómo se van a implementar esas promesas electorales o esos caballitos de batalla de la campaña que llevó adelante el candidato libertario un abrazo grande y muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes May y a toda la audiencia que pasen muy bien bien Álvaro estábamos hablando del tema internacional cómo puede afectar esta victoria de Javier Milay en Argentina lo que es el timón y el rumbo que viene llevando Argentina en esta materia cómo la ves teniendo en cuenta los organismos que integra Argentina por ejemplo sí ahí va a estar la clave empezar a mirar punto por punto vamos a tener que observar a Diana Mondino que es la candidata canciller que más de una vez Milay mencionó aunque repito que con esta especie de amor profundo con Macri parece que puede ser un rol es difícil esto no hay dos reyes y ambos son muy particulares entonces vamos a ver cuánto dura esa sintonía que yo creo que en la medida que sea muy influyente en la política interna que lo va a hacer por esto que recién hablaban de los votos en el parlamento en la ecuación del poder interno pero quizá una forma de que ese vínculo se sostenga sea con temas internacionales Macri nunca fue radical con esto en términos de tuvo más que ver con esa derecha de centro que miraba mucho lo comercial pero no era tan disruptivo como lo que hemos escuchado pero les nombro para decir los lugares donde Argentina está y va a tener que empezar a definir su presidente posiciones porque recordemos que en Argentina no está Itamaraty como en Brasil que es una institución por sí misma que fue un freno para Bolsonaro porque es una institución con una potencia capaz de sostener procesos más allá del cambio político que igual hizo mucho daño no te quepa duda lo mismo pasó con el departamento de Estado que es como se llama el área de política internacional en Estados Unidos y Trump hizo destrozos pero digamos tenemos dos usinas potentes de ejecución de la política internacional el Palacio San Martín no está tan digamos tan blindado o sea que la diplomacia tradicional argentina va a tener problemas no te quepa duda y empezamos Marcosur para decir lo que tenemos cerca Brasil en particular el espacio sudamericano que estaba en construcción no esto de poner en discusión bueno si no es una sur pongámosle otro nombre pero tenemos que construir después de la reunión de retiro un escenario que permita la integración en Sudamérica la CELAC que es el espacio más amplio seguro que ahí mi ley va a ser muy disruptivo la relación con otros bloques les propongo pensar un minuto y me gustaría que hubiera hasta una reacción del gobierno uruguayo ¿no? ¿qué puede pasar con el acuerdo Unión Europea Mercosur que estaba en un punto muy especial que habían dicho es ahora se estaba haciendo un esfuerzo gigante desde Europa acabo de estar allí para apurar y miren los que están en contra de ese acuerdo van a tener en mi ley la mejor excusa pasó durante mucho tiempo con Bolsonaro entonces cualquier hipótesis de mejora del acuerdo de ponerlo en un estadio viable se hace muy difícil yo creo que el gobierno uruguayo debería decir algo sobre esto porque ha empujado mucho la idea de que parte del éxito de la inserción internacional radica en que se firmen esos acuerdos yo creo que este es un golpe duro para ese acuerdo pero después Argentina acaba de entrar a los BRICS ni más ni menos ¿qué dice mi ley de los BRICS? ¿qué dice del G20 que participa Argentina? en fin ¿qué dice de las Malvinas? digo dos temas de política internacional muy internos Malvinas y el Papa en el debate justamente se dio esa cuestión con Thatcher claro y la canciller y la vicepresidenta que repito hay que escuchar a la vicepresidenta porque va a tener un protagonismo se ve que está convencida y va para adelante es un personaje complicadísimo es un milley recargado o sea es una cosa que a mí me preocupa además porque va a tener el rol en el parlamento es decir entonces qué capacidad de juntar de sumar de dialogar pero vuelvo a los dos temas estos porque son muy caros debe ser de los temas donde un argentino conecta política internacional con sus sentimientos con su realidad que son las Malvinas por la cuestión histórica y el Papa por todo lo que representa y tenemos a un personaje que acaba de ser electo presidente que se metió con esos dos asuntos que son junto con digo el mito de Evita quizá esas tres cosas que en Argentina parecían intocables después hay organismos la CAF que es el Banco de Desarrollo de las Américas donde hay un peso enorme de Argentina el BID tiene también un peso de Argentina es que es un país pesado por eso les decía es un país con escala como para no pasar desapercibido en un cambio radical si además es un cambio menor bueno igual influye pero en un cambio radical un país que tiene potencia para poder influir es donde yo creo que se vuelve complicado y viniendo a la aldea las relaciones bilaterales que son muchas con Brasil primero que nadie bueno ese pero es que el tono de Lula vieron que el tono de Lula quedó en el medio entre lo duro que fue Petro lo cuidadoso que fue Boric ni que hablar la calle Lula juega al jefe del barrio va a tener que sentarse hace mucho que Brasil decidió que su principal relación en América del Sur es con Argentina eso a veces nos ha molestado desde Uruguay sobre todo en el episodio aquel de las pasteras pero lo que digo es para Brasil es un enorme dolor de cabeza este cambio porque estaba impulsando una agenda que va a tener que rediscutir y veremos hasta donde el conjunto del sistema político y esto es lo que decía Pablo hay que esperar a ver como se reacomoda el conjunto de los poderes de un país y como se organizan detrás de cualquier tema entre ellos la política internacional como se llevará con Pedro Sánchez ¿no Pablo? no creo que se vayan a llevar muy bien con sus ideas pero esto que estaba diciendo Álvaro es central uno de los discursos más beligerantes de Milley iba hacia la política exterior en el sentido de que construía una identidad caricaturesca de China o de Brasil como comunistas hablaba de irse del Mercosur va a ser una agenda yo creo que complicada pero eso también muestra la capacidad que tiene Argentina de llegar a la región hasta ahora tuvimos una ultraderecha en inglés con Trump una ultraderecha en portugués con Bolsonaro ahora vamos a tener una ultraderecha en español en América Latina que puede traducirse directamente al resto de los países si los comparamos con estos personajes Milley parece distinto pero es similar es un producto de la sociedad en la que está cuando vemos la vicepresidenta la futura vicepresidenta que va a ser presidenta también bueno sí pero ahí vemos que también hay una parte importante decía Álvaro algo que es que efectivamente es así decía Itamaraty frenó bastante a Bolsonaro los otros que frenaron bastante a Bolsonaro fueron los militares sobre todo la relación en la parte de la Amazonía en lo que tenía que ver con cierta política exterior hacia la región bueno en Brasil estos dos poderes no padecen estar en condiciones de poder refrenar en Argentina perdón no pueden estar en condiciones de poder refrenar intenciones rupturistas beligerantes de Milley sobre todo porque perdón los militares argentinos no tienen el mismo estatus quo social que tienen los militares brasileños que tienen toda una escuela incluso política de cuadros incluso porque se revisó la dictadura mucho más a fondo en Argentina se revisó la dictadura se cambió el eje lo que decíamos antes ahora se puede hablar de esto se puede decir que se puede negar el terrorismo de Estado se puede decir que se hizo algo que se tenía que hacer hay un conjunto de actores políticos dentro de la casta militar que están muy contentos con esto y van a jugar y van a ser parte activa yo creo que mucho más del apoyo político de Milley de lo que le pueda estar dando Macri o Bullrich que también era un referente político con llegada a esos sectores ¿tendrán un rol como tuvieron en Brasil por ejemplo a nivel político los militares en Argentina? es decir en ministerios en distintos ámbitos hasta ahora parece poco eso está anunciando Pablo que él cree que sí en el caso de Brasil la representación era directa pero al mismo tiempo la fractura porque había dos grandes corrientes dentro de los militares brasileños los que habían perdido la reapertura democrática que representaban lo representaba a Bolsonaro y el resto pero este ejemplo de conexión con la política internacional que ponía Pablo los brasileños con Bolsonaro en la cabeza nunca se metieron en las fantasías de invadir Venezuela cuando estaba el grupo se acuerdan el grupo de Lima toda aquella movida cuando se manejó en algún momento y Brasil siempre dijo nosotros no y eso no lo decía Bolsonaro lo decían las fuerzas armadas entonces estamos frente a un caso de mucha menos construcción de poder institucional creo que recién se mencionaba eso que todavía no conocemos cómo puede manejarse porque no tiene experiencia ni personas que puedan hacer esas conexiones entonces yo creo que hay un gran vacío que se va a llenar porque en la política no existe el vacío y en el poder tampoco y ahí aparecerán los oportunismos aparecerán lo que pasa es que eso puede terminar siendo un Frankenstein algo muy difícil porque no estamos frente a un partido a un conjunto de ideas sino a una novedad que en parte por eso tuvo éxito y hablando del tema militar el vicepresidente que tuvo Brasil no tiene nada que ver con la vicepresidenta que va a tener Milay porque también era una especie de contrapeso en algún momento sobre las visiones que tenía Bolsonaro sobre determinados hechos recordemos que fue él el que vino a reconocer a la Argentina cuando Bolsonaro no quiso asumir el triunfo a Fernández o sea que ahí hay todo un proceso también a tener en cuenta la pregunta es ¿quién tiene capacidad de frenar la locura? de un proyecto político que no está claro esta me parece que es una dimensión que obviamente impacta directamente sobre los argentinos pero la región también impacta Uruguay viene soportando bastante bien ¿se acuerdan que antes se decía que Argentina estornudaba Uruguay se refriaba? Argentina tiene una neumonía en términos de crisis política y económica y Uruguay viene resistiendo parte tiene que ver con la estabilidad de un sistema de partidos que logra todavía enraizar con la sociedad y creo que esto de esta elección de hoy el sistema político uruguayo debe tomar parte de ese aprendizaje es decir poder discutir profundamente modelos políticos modelos económicos modelos proyectos de país que efectivamente existen diferencias pero sostener un grado de integridad dentro del sistema político que limite acciones como este tipo recién revisaba rápidamente luego de la dictadura argentina gana la UCR gana Alfonsín no termina su mandato gana el peronismo para que pierda el peronismo hay una crisis que vuelve luego a ganar el peronismo luego se inventa la figura de Macri porque también era un auxaio ahora lo estamos poniendo en el medio del centro de la articulación política sin embargo en aquel momento aparecía como de los ejemplos de auxaio de la política pierde Macri con el peronismo y vuelve a perder ahora el peronismo con otra figura bueno ahí no hay una construcción sostenida de un sistema político un sistema de partidos que a la ciudadanía le dé cierta lectura y cierta previsibilidad la previsibilidad es muy importante saber lo que va a hacer el otro aunque no piense como yo es muy importante para articular mis propias estrategias las estrategias a nivel de la sociedad yo creo que eso hoy hay un impas hay un grado ese grado de incertidumbre que no es un no lo manejo en términos de lo que puede cómo puede impactar una campaña ya no es la incertidumbre que uno puede usar en el marco de una campaña electoral para llevar los votos ahora es una incertidumbre en el sistema cómo va a funcionar y esto es dentro de poquito porque su cambio del cambio hacia el nuevo presidente es el 10 de diciembre falta muy poquito es en muy poco tiempo y a partir de ese momento pasa a ser el presidente de Argentina y en los lugares que recién señalaba Álvaro va a estar sentado el gobierno de Argentina con esta ahora conducción y ante este escenario les parece que como oposición es un momento para el peronismo para aprovechar para rearmarse de alguna manera ante este patacazo lo va a tener que hacer o sea si es un momento o no es un momento porque no tiene posibilidades de saltearse un turno no puede saltearse un turno el peronismo en esta etapa de cómo se recompone en esta orientación va a tener que ser claramente una oposición el tema es cómo se articula esa oposición el parlamento va a ser uno tiene la principal bancada sin duda cómo eso se articula en la construcción o el fortalecimiento de figuras de alcance nacional cómo juegan los actores que hoy ya están dentro del peronismo y también cómo logra y esto es una cómo logra el progresismo en la izquierda argentina en volver a ponerse de acuerdo en generar condiciones para dialogar un pedazo un sector de la izquierda no peronista en la Argentina dijo que no había riesgo de fascismo con la victoria de Emile y por lo tanto convocaba a no tomar una definición bueno esa es una decisión hay espacio para dialogar fuera del peronismo con otros actores progresistas yo creo que sí y puede haber novedades lo decía recién Álvaro con respecto a el centro de las quien ocupa ese espacio vaciado de la derecha que dejó de ser representativa por ser muy correcta política por esa palabra se acuerdan que antes hace unos años la corrección política estaba en el medio del tapete que era la derecha contra la izquierda ahora es la derecha contra la derecha en el marco de la corrección política bueno hay espacio ahí que va a ser la reta como va a jugar ese sector cuando calculen si logró contener o no los votos en función de las definiciones que daba muy bien esta fe de parís en el obelisco son muchas las preguntas que vamos a seguir analizando mientras esperamos que hable Javier Milei pero nos vamos con Fede que está ahí en el obelisco Buenos Aires Fede como está todo por ahí hola Maite ahora si te escucho bien hay un poco menos de ruido pero me imagino que por ahora porque ya se están concentrando los y las seguidoras de Javier Milei después de este triunfo por casi 12 puntos de ventaja sobre el candidato oficialista se está parando la palabra de Javier Milei pero si les parece Jano, Maite y el resto del equipo hablamos con algunos de quienes votaron a Milei seguramente si, por supuesto quiero que se vayan y que no vuelvan nunca más y de Milei que espera todo todo sé que va a cumplir con su palabra aparte está al lado la Pato Bullrich votante de Bullrich entonces exacto que le pareció bien ese abrazo ese acuerdo que hicieron maravilloso porque pensó dejó el orgullo digamos de lado y pensó en la república y puso la otra mejilla y entonces me pareció un gesto maravilloso maravilloso pero usted sabe que la economía está complicada espera que Milei lo pueda hacer ¿cuánto tiempo le da? no va a ser rápido no va a ser rápido pero hace tantos años que estamos sufriendo entonces saber que ahora vemos esperanza entonces eso es lo más importante ¿tu nombre señora? Herminia bien muchas gracias estuvo hablando con la televisión pública de Montevideo le cuento a la señora con quien habló le agradezco estamos acá en el obelisco ustedes saben que ya hay contactos entre el equipo de Javier Milei el equipo de gobierno el gobierno en definitiva para empezar la transición vamos a ver si encontramos algún otro testimonio de gente que ha venido al obelisco votante de Milei no no puedo votar soy venezolano pero ¿viniste a festejar? sí porque realmente ya viví una situación similar en Venezuela y realmente estoy muy contento de que haya ganado Milei bien gracias es lo que le decía más temprano muchos ciudadanos ciudadanas extranjeras que se han acercado a la propuesta de Milei por más que no pueden votar acá me encuentro con alguien joven que está viniendo a festejar me imagino es mitad mitad está difícil ser feliz en esta situación me alegra que ganó la democracia pero seguimos seguimos mal o sea seguimos mal espero que con la mejor esta presidencia que sigue pueda afrontar todo lo que tenemos que superar pero bueno estoy alegre porque ganó la democracia pero me cuesta mucho expresarla porque tenemos un montón por delante y está difícil la situación ¿es un voto de confianza que le diste a Milei? mira en mi caso es un poco de confianza y un poco de indignación y bronca porque las políticas fueron de odio y rechazo todo aquel que pensaba distinto y fueron las dos cosas fue votar porque sentí que me han dicho que votar en blanco era votar a Milei que estaba mal por votar en blanco y esas políticas a mi no me gustan ni me convencen entonces decidí sinceramente dar mi voto de confianza a algo distinto a lo que venimos afrontando hace más de 12 años y con la esperanza de que mejore muchas gracias bueno otros testimonios personas más grandes personas más jóvenes acá tenemos a una madre con sus tres niñas vestidas de argentina seguramente se arrimó a festejar también sí por supuesto ¿qué festeja? y festejamos que por lo menos vamos a cambiar un poco más a Argentina una nueva oportunidad espero que no hagan fraude y bueno más que nada por el futuro de ella que me emocione un poco evidentemente sabés que la situación es complicada que la economía está difícil ¿cuánto tiempo pensás o cuánto margen le das a Milei para que empiecen a encaminar las cosas según tú crees? no esto yo creo que va a llevar mucho tiempo el tema es que haya apoyo que lo puedan apoyar y bueno hay que empezar a confiar y que empiece a trabajar y que la gente que realmente es corrupta que vaya a la cárcel que empiece a mostrar un poco de cambio yo sé que al principio le va a costar un montón pero bueno es lo que hay y es la única oportunidad que tenemos ahora para poder cambiar venía votando a Milei o te convenció el acuerdo con Macri después de la primera vuelta no la verdad es que no es que iba a votar a Milei ni a Massa pero bueno dentro de las dos oportunidades que hay Massa realmente es el ministro de economía y para mí sería una vergüenza mundial que el ministro de economía que está con inflación de 127% sea el candidato a presidente digo bueno vamos a dar una oportunidad al otro candidato que dicen que está loco pero bueno vamos a ver si algo va a cambiar vamos a ver si hay algo va a cambiar nos decía esta persona que se vino a festejar aquí con sus tres hijas el tema de la infancia de las mujeres del trabajo son temas que han estado durante toda la campaña establecida vamos a buscar alguna opinión de gente joven si les parece hola como te va hola ¿viniste a festejar? sí con la victoria la victoria de Milei ¿sí? ¿pensás que él puede cambiar las cosas? ¿eh? ¿pensás que puede cambiar? la verdad sí yo siento que puede cambiar algo en la Argentina como está ahora bueno muchas gracias Jano Maite podemos seguir recabando testimonios ustedes nos dicen ahora está pasando una escolta de la policía federal motorizada en este caso la policía de la ciudad estamos en pleno obelisco seguramente se están dirigiendo aquí cerquita donde está el búnker de Javier Milei donde se espera que de un momento a otro pueda dar su discurso no sé si tienen alguna consulta nosotros vamos a estar acá o nos movemos hacia donde ustedes nos digan Maite Jano bien Fede no vamos a seguir en un ratito de contacto contigo seguramente vos darás desde allí la indicación cuando ocurra algo que verdaderamente bueno esté alterando un poco ese clima que es de preparación se ve para cuando hable efectivamente Javier Milei y diga sus primeras palabras ya como presidente de la Argentina que debe ser me imagino ahí la gran expectativa que hay hasta ahora sin duda y claro yo creo que hay algunos aspectos que acá se dijeron los escuchábamos también del otro lado en definitiva con toda la preparación previa que hubo sobre su presto fraude el hecho de que Sergio Massa saliera tan rápidamente a reconocer el triunfo de Milei claro son 12 puntos no hay voto impugnado que revierta esta situación y también otro dato yo lo comenté al pasar ya están en contacto el equipo la mesa chica como se conoce de Javier Milei con el equipo de gobierno de Alberto Fernández evidente también Sergio Massa sobre todo Jano Maite para preparar la transición antes de que abran los mercados el martes o sea preparar la transición no pero dar una señal hacia los mercados fuertes de que va a haber una continuidad institucional que era un poco lo que estaba en riesgo nosotros nos quedamos aquí juntando testimonios estando atentos también a si vienen representantes de la libertad avanza para esta emisión especial desde Sin Frontera que me tiene aquí en Buenos Aires gracias Fede muchísimas gracias bueno casos bastante representativos los que agarró justo Fede ahí en la conversa y me pregunto también cómo quizás cómo contrasta esto esta felicidad de estas personas que manifestaban ahí con las dudas que genera lo que va a ser esta presidencia de mi ley en lo que refiere a la implementación la quita de políticas sociales qué va a pasar con el tema de derechos humanos qué va a pasar con las cuestiones de política de género qué va a pasar con la salud qué va a pasar con la educación preguntas enormes porque realmente lo que ha sido las manifestaciones de este hombre en lo que refiere a las propuestas que tiene son por demás preocupantes yo la verdad que me quedé con esa misma idea tuya de lo representativo de las entrevistas es absolutamente casual que agarró a cuatro personas con perfiles muy distintos la señora en una especie de entusiasmo y de optimismo absoluto pero no explicaba nada de qué era lo que esperaba uno de esos votos que se corrieron de Bullrich a mi ley pero además sin ninguna cuestión crítica ni siquiera referirse a lo duro que fue el debate entre justamente mi ley y juntos por el cambio interesante lo del muchacho que planteó una especie de contradicción no estaba alegre había apoyado a mi ley pero sospechaba y que en realidad daba la pauta de que estaba harto de lo anterior es decir no me convenció pero lo voté porque quiero cambio yo creo que es al que más entiendo la verdad y tiene mucho que ver con lo que hablamos en todo el programa esa realidad de estar frustrado con la situación de Argentina no fue optimista tampoco no, por eso yo la verdad que entiendo mucho esa posición y creo que debe haber sido muy alta la cantidad el porcentaje de gente que votó con ese sentimiento después el factor internacional la presencia de mucha migración en Argentina esa conexión automática de seguir hablando de países en América Latina y comparándolo luego con la elección nacional eso se sigue utilizando muchísimo volver a hablar de Venezuela y del vínculo en Argentina fue muy fuerte con el caso de Evo Morales con Chávez esa imagen de que se está rompiendo como una especie de alianza perversa que había que enfrentar eso ha permeado en América Latina uno creía que se había un poco perdido ya como efecto pero claramente en Argentina volvió no sé me parece que eso que acabamos de ver tiene mucho que ver con lo que Pablo decía en cuanto al tipo de voto el voto emocional más que el voto racional nadie habló bueno creo que una persona habló de que se sentía justamente este joven que tenía esa ambigüedad decía bueno por lo menos hay democracia entonces la verdad que si yo tengo que terminar hoy pensando en lo que más me preocupa es eso la salud de la democracia ¿quién se va a encargar de cuidar la democracia en Argentina a 40 años de haberla recuperado el periodo más largo de democracia que tienen los argentinos en su historia es el que están viviendo ahora y yo creo que está amenazada por una forma de hacer política que como decía Pablo tiene poco que ver con los enclaves tradicionales de la política con la formación de partidos con la creación de colectivos con la formulación de ideas con el debate con la tolerancia yo le pregunto a alguien si sinceramente cree que puede haber tolerancia desde la principal figura que pasa a ser ahora el presidente si no cambia radicalmente esa actitud de no tolerar al que piensa distinto y de descalificarlo y el de pasar inmediatamente a la violencia verbal para imponer sus ideas yo creo que eso no tiene nada que ver con la democracia más allá del resultado que tenemos hoy de una elección en la práctica se va a ver si empieza a haber una capacidad de sintonizar con un proceso democrático con una forma de practicar la democracia y yo creo que ahí empiezan las dudas sobre esta incertidumbre que tenemos de cómo va a funcionar un gobierno tan disruptivo mejor dicho una persona porque no veo todavía un colectivo detrás cuál es el equipo quiénes van a ocupar bien los ministerios y cada vez que vemos a alguien es como que dobla la apuesta al propio líder que tienen entonces todo eso va a tener que pasar por un proceso de matizarse porque como se dijo varias veces hay una enorme pérdida de gobernabilidad es decir objetiva digamos en datos duros desde el congreso hasta las relaciones con los sectores de poder con los poderes locales con la lógica con la que funciona un estado y agregaría con un asunto serio que es el peronismo el peronismo me quedé pendiente de decir algo sobre eso creo que tiene una gran capacidad de reconversión lo ha tenido siempre es algo que nos cuesta entender en otros países cómo puede ser tantas cosas al mismo tiempo mutar de una manera ya no sólo de liderazgos que lo logra con una facilidad enorme sino también de ideas y de focos en políticas públicas entonces no tengo ninguna duda que el peronismo va a empezar a hacer ese proceso lo que más me preocupa es que últimamente todo eso se dio hacia la derecha o sea uno siente que la sociedad argentina ha tenido un retroceso de valores y de impulsos entonces y con tal de conseguir los votos hubo ese corrimiento que no fue solamente de Juntos por el Cambio sino del conjunto del sistema político y la prueba está que el candidato fue Maza hay mensaje de Mauricio Macri bien ahora Karina Millet vamos primero con ella a ver si ya la tenemos buenas noches a todos gracias gracias buenas noches a todos quiero presentar al presidente electo Javier Millet ¿cuántas noches que recuerdos? rocarrones eternos madrugadas chisuradas la mañana con resaltas como olvidarlas voy llevando mis canciones son derrotas mis amores la victorias a todos la victoria va llegando yo por qué lo he criticado y sigo cantando nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños y hoy mis sueños se hacen realidad cuántas bandas vi por el camino cuántos talentos perdidos en una feria de sueños en una feria de sueños están muy caros los precios para seguir creyendo nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad ¡Presidente! 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 ¡Gracias, campeones! ¡Libertad! 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 Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¡Libertad! 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 Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. ¡Libertad! 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 Además, también quiero darles las gracias a todos los integrantes de la Libertad Avanza, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de la Libertad Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. ¡Libertad! 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 Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlos. Y vaya que los cuidaron. ¡Muchísimas gracias, fiscales! Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. ¡Libertad! 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 Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. ¡Libertad! Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos, y a todos los dirigentes políticos, que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país, lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar. son los presidente, sí. Sí. ¡Dues HDs, presidente! ¡Dues HDs, ¡Dues HDs, Sí, hoy vamos a festejar. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo para acompañar por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darles las gracias a todos y no podría terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Bien, las palabras de Javier Milei, tras el conocimiento de su victoria como presidente electo de Argentina. Un discurso muy particular que, bueno, dista mucho de ser lo que uno podría esperar de un presidente que acaba de imponerse en una elección muy reñida, muy crispada. Vimos un Milei muy medido, leyendo, un poco confuso en algunos momentos y tú señalabas ahí, Maite, repitiendo conceptos. Repitiendo algunos apuntes, habló del milagro de tener un presidente en Argentina, liberar libertario. La figura de su hermana, Karina Milei, sigue siendo central. De hecho, la agradeció especialmente. Mencionó a Macri y a Bullrich. Les dijo, quiero agradecer muy especialmente a Macri y a Bullrich, que brindaron su apoyo desinteresadamente, señaló. Hay que ver cómo se traduce esto después. Habló mucho del pasado, ¿no? De retomar el camino que hizo grande a la Argentina. Habló de tres premisas. Del gobierno limitado, el respeto por la propiedad privada y también el comercio libre. Bueno, mencionó varias veces este modelo que quieren implementar para que Argentina vuelva a ser una potencia. Un apunte dijo, no hay lugar para los violentos también. Algo que, en lo que viene siendo su discurso de bastante violencia y violencia, es al menos un comentario particular. Dijo que existe la necesidad de implementar cambios drásticos y, bueno, de que Argentina vuelva a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido, ¿no? Álvaro, este lugar en el mundo, que sería en 35 años, capaz, con estos planes que tiene Milei, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? Sí, la pregunta es a qué mundo se refiere. Porque él dijo a los países libres, ¿no? Entonces, ¿dónde ubica sus socios a nivel internacional? Y si esos socios están dispuestos a conversar con un personaje así, ¿no? Yo creo que leyó para no excederse, pero, claro, después no quedó nada. O sea, fue sorprendente la repetición de frases. Discurso bastante vacío, ¿no? Y el poco entusiasmo que tenía él y que generaba en la gente. Pero, bueno, a mí me impresionó porque no recuerdo ningún discurso en una elección competitiva en donde la tónica fuera confrontativa y, por lo tanto, no convocara al resto. O sea, no dio el más mínimo pie, salvo referencias muy genéricas a que estuvieran dispuestos a venir, pero es muy difícil, ¿no? Que uno piense en un proceso que tiene que luego encontrar acuerdos y que le arranque el discurso en donde todo el mundo siempre está dispuesto a decir que agradece, que espera, que quiere gobernar. Esa frase es típica, ¿no? Para todas y todos los argentinos. Hubiera esperado uno esa frase. No, al contrario, perdón. Pero ahí en el comienzo él habló, saludó especialmente a los argentinos de bien. Sí, sí. ¿No? Como ya marcando esa grieta de que hay argentinos de bien que lo votaron y argentinos de mal. Y sumo a esa cuestión confrontativa el anuncio de que no habrá ni tibieza, ni gradualismo, ni medias tintas. El que no entienda ese mensaje, que repase entonces las propuestas de la campaña, porque se está refiriendo a lo que va a ser en términos de recorte. Y yo vuelvo a una imagen que para mí fue muy clara, ¿no? La motosierra. Y aquel día que empezó a sacar de una especie de pizarrón los ministerios que iba a disolver y las políticas públicas que iba a disolver. En resumen, pocas ideas, poca claridad, poco entusiasmo de él y de la gente. Y finalmente, apelar a la fuerza del cielo. Porque la verdad es que yo me pregunto dónde van a estar, y vuelvo al punto de todo el programa, ¿no? Dónde van a estar las bases políticas, sociales, económicas que sostengan a un gobierno que arranca muy débil, que arranca en un discurso hasta con poco entusiasmo. Entonces, yo creo que estamos frente a algo nuevo, distinto, complicado, distinto en el sentido de la forma, porque él mismo se encargó de decir que no va a inventar nada, que va a usar las ideas del siglo XIX, otra cosa rarísima para pensar en un mundo tan distinto que el del siglo XIX. Entonces, es sorprendente, ¿no? Yo creo que estamos frente a un caso nuevo de ultraderecha, conservadora en el mundo, pero la versión quizá más extrema en algunos sentidos de la que se ha dado hasta ahora. Lo hablábamos al principio del programa con los compañeros del equipo que decíamos, nos sorprendimos con Trump, después vino Bolsonaro. Este es especial, quizá Argentina, esa argentinidad al palo, nos presenta siempre una novedad y la verdad es que nos deja esa sensación de enormes dudas y sobre todo de mucha incertidumbre de si lo que se ha dicho hasta ahora es viable. Pablo, ¿cómo viste tú este discurso y estas primeras señales? El discurso me pareció un discurso pobre para hacer un discurso ganador, de un presidente que más bien nos... Estaba más entusiasmado masa que... Nos acostumbró a otras cosas en la campaña, yo creo que la lectura era para justamente no irse, no desbocarse, creo que fue muy reiterativo. La idea de ir al siglo XIX, me imagino, es porque no debe encontrar ningún referente en el siglo XX con el cual pueda conectar y no pelearse con su base, ¿no? Entonces, ¿con quién fue Alberti, el actor intelectual de la Constitución de 1853? Lejos, lo más lejos que se puede ir es la noción de Patria Argentina, de ahí para acá podrá reconstruir, pero creo que tiene que ver con eso. Hablábamos acá antes de los frenos, ¿quién le va a poner frenos? Parece que dijo, nadie me va a poner frenos, ¿no? Acá no hay espacio para la tibieza, y yo habíamos hablado antes, bueno, venimos a poner privatización de las empresas y los servicios, incluida la salud y la educación, flexibilización laboral, instalación de los vouchers, ¿no? Como experiencias en otras regiones, ahorros, reducción del gasto, bueno, eso parece que ser de alguna de sus políticas, más todo lo que tiene que ver con el no reconocimiento de los derechos, veremos cómo, qué hace con esa agenda, porque esa agenda es una agenda que tiene que en última instancia ir hacia atrás, y buena parte de su base social se lo va a reclamar. Hablaba de 35 años, lo decía en su programa también, estos son 8 gestiones, 8 administraciones, no dice cómo van a pasar esas cosas, creo que fue un discurso que no provocó adhesiones, no provocó entusiasmos. Y mucho menos claridad. No sé si, claro, no fue claro, no sé si esperaba algo en este momento, en esta demora, porque podría haber salido antes, no hizo referencia para decir algo, ¿no? Uno pensaba, bueno, capaz que salía con alguna designación, mis ministros en estas áreas van a ser tales, hablamos de Macri, bueno, ¿quién podía ser su ministro de Economía? Uno podía pensar que iba a jugar todas las cartas, bueno, esto no pasó, no sabemos por qué, lo sabremos sin duda en las próximas... Sobre todo considerando lo que fueron los discursos de campaña, incendiarios, por lo menos mucho más entusiasmantes que esto que hizo ahora. Los pueblos, en esto me parece siempre importante, siempre hay una paciencia que es estratégica, o sea, ahora nos parece que es terrible lo que está pasando, yo creo que analizando políticamente es una situación muy compleja, Argentina va a salir de esto, vemos de qué forma lo va a hacer, el sistema político tendrá que ordenarse, la ciudadanía argentina va a tener que también encontrar los mecanismos para expresarse. Uno de los temores es que en general cuando la derecha ha movilizado o ha jugado la carta de la movilización popular, ha generado violencia política. Y este para mí, yo diría hoy, es uno de los elementos que deberíamos estar atentos. La violencia política no es ir solamente a reprimir la marcha, la violencia política es organizar de alguna forma colectivos estatales y paraestatales para reprimir ideas. Y cuando eso sucede, y aquí él lo ha dicho durante campaña, ha tenido acompañamientos como el de Burrich, que ha tenido un discurso en este sentido, para mí son elementos que deberían llamar la atención. Y cierro, fue contradictorio, no a la violencia, pero parecía que estar hablando de los demás. Parecía estar hablando acá en el espacio para los violentos del otro lado. Y esto me parece que es una novedad de alguna forma para poner arriba de la mesa que no habíamos hablado, y es cómo va a jugar la carta de la disidencia en el debate público. Hasta ahora se ha rodeado de gente que reprime. Esperemos cómo lo va a ser. Unión para Sin Frontera por un buen tiempo. Sí, seguramente que sí. Álvaro Padrón, Pablo Álvarez, muchísimas gracias por compartir esta mesa con nosotros. Los invitamos a quedarles unos minutos para ver qué nos dice Fede Urkovis desde Buenos Aires. Fede, bueno, qué está pasando ahora, cuál es el ambiente y qué ha dejado este discurso en la gente que estaba allí en el obelisco. Bueno, Jano, imaginate, acá es una fiesta cuando hay algo que festejar. Los argentinos y las argentinas vienen al obelisco. Esta es una instancia histórica. Está analizando, estamos empezando a analizar sus repercusiones. Seguramente no pasó desapercibido para ustedes tampoco la frase que dijo Milley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Porque eso también, más allá de los contactos que tiene con nuestro país, tiene que ver también con algunos de los cambios que proponía Milley, me parece, y que decía que no se podían realizar tan fácilmente. Por otro lado, también decía Pablo Álvarez que se esperaba un discurso, había que ver qué tipo de discurso daba. Aquí se tenía como premisa que si era en el tono en el que fue, en definitiva era una señal para el resto del partido político, de los partidos políticos, en especial para Massa, que rápidamente consiguió, reconoció la victoria. Vamos a hablar con algunas personas que están aquí festejando, me imagino, caballero. Sí, soy portugués, falo poco argentino. Falo poco argentino, acá tengo un argentino, creo. ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Francisco. ¿Festejando? Y básicamente sí, lo sigo desde el 2016, Javier. Yo creo que abrió una puerta que todos los argentinos y toda Latinoamérica, y creo que el mundo, necesitaba, que espero que se lleve a cabo. Así como en su momento Macri propuso un cambio que no lo hizo, lo buscamos con Milley y creo que justamente los que somos honestamente intelectuales, que queremos que ese cambio exista, buscamos que él lo haga. Y si él no lo hace, también lo vamos a criticar, porque justamente de ahí creo que viene el tema de no ser un termo. Nosotros queremos, fíjate que la diferencia entre Lula, Boric, fíjate Boric, Boric agarró un Chile, que Chile es liberal en lo económico, y eso no lo tocó. Entonces eso buscamos de Argentina, que cambie lo económico, por lo menos lo principal. Yo creo que si Milley logra controlar la inflación, que es lo que él viene a proponer, ya es un aprobado. ¿Y no te genera desconfianza el hecho de que Macri no lo haya logrado y ahora esté con Milley? No, porque estaba rodeado, creo yo, en mi punto de vista, con Marcos Peña, el famoso Marcos Piña que decía Milley, y todos los radicales que Milley vino a proponer, y que justamente el orden espontáneo que dijo Milley, los ubicó del otro lado de la grieta. O sea, básicamente es, o sea, digamos, o sea, es esa cuestión de la política que busca los privilegios de la política y de los sindicatos, los medios, todo eso, con el hecho de hacer políticas para el pueblo. La última, te hago, se gritaba acá, la casta tiene miedo y por otro lado, en este acuerdo político, de alguna manera, la casta ingresa a la libertad. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, por dos sentidos. Yo creo que la casta fue más evidente con Buzzi y con Martín Menem, que con lo que hizo con justamente Macri. Ahí vos tenías a la casta adentro, siendo partido político, y lo de Macri fue, de alguna manera, un tema de fiscalización y de orden. Ahora... Va a estar en el gobierno Macri, se supone. Eso es el tema que yo justamente vengo a proponer en el debate, de decir, bueno, veremos cómo se reparten los ministerios. Pero si esa repartija ministerios, tiene que ver, de alguna manera, con el armado político y con las políticas que vos quieras hacer. En ese sentido, creo yo, que mi ley es más peronista que masa. ¿Por qué? Y ahí vengo a todos para que reflexionen. Mi ley viene a proponer que la gente que está laburando, que sea laburante, pueda acceder a ser mejor socialmente, o sea, que sea, de alguna manera, de clase media a clase media alta. El famoso ascenso social, cosa que masa no te dice. Masa te dice el famoso subsidio del Estado. Te propone que el Estado te soporte, y qué sé yo, y en cambio mi ley te dice, loco, con tu laburo vos podés ser mejor. Entonces, para mí, mi ley hoy en día es más peronista que masa. Bueno, miren, con qué testimonio cerramos esta edición de Sin Fronteras especial. Evidentemente, el discurso de mi ley, la votación que logró mi ley, deja un montón de incertidumbres. Algunas ya las han estado planteando. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? Mi ley consiguió más votos que lo que tuvo, en definitiva, en la primera vuelta junto por el cambio. Hay que ver esa fractura que se hablaba entre Larreta, Burri, Pichetto, Carrió. ¿Cómo se configura eso en el Parlamento? Por otro lado, del lado del oficialismo, hasta el 10 de diciembre, en definitiva, masa no pudo sumar más votos y quedó casi empatado con la primera vuelta, lo cual, de alguna manera, deja a Kicillof como el jefe, de alguna manera, del peronismo. Esos son los primeros análisis, habrá que ir teniendo en cuenta. Pero decía recién nuestro entrevistado lo que significa el triunfo de mi ley. No solo para la Argentina, hay que tener en cuenta que venimos de un triunfo de Lula, de una derrota de Katz en Chile. Y entonces, esto supone, en Latinoamérica, un nuevo empujón después de lo que fue el gobierno de Bolsonaro. Aquí, algunos de los testimonios que recogimos marcan esta incertidumbre también. Ustedes la han podido ver, hay como una sensación de alegría, se sabe que la situación es muy complicada, pero se da cierto margen de espera para ver qué ocurre. Jano, Maite, espero que la transmisión desde aquí haya salido lo mejor posible, trabajando con Facu Bustamante y Ciro Durán. Desde Buenos Aires hemos hecho un equipo recién conociéndonos, así que esperamos que tanto la calidad técnica como de los testimonios y los aportes hayan sido de utilidad. Un gusto, como siempre. 10 puntos. Muchísimas gracias a vos y al equipo por tan excelente laburo y por acompañarnos esta noche desde allá. Un abrazo a todos. Descansen ahora. Y, por supuesto, también a todos los compañeros del equipo aquí en el piso que han estado trabajando durante toda esta jornada, incluso algunos desde muy temprano, como JP y también otros compañeros que han estado aquí en el estudio. Bueno, a todos ellos muchísimas gracias que han sido artífices de esta emisión. Y a ustedes que nos acompañaron del otro lado, también muchísimas gracias. Nosotros siendo casi las 10 y media de la noche nos despedimos de esta transmisión especial por el Balotage de Argentina. Se abre un nuevo capítulo para este país que estaremos siguiendo desde Sin Fronteras como siempre. Nos reencontramos el domingo aquí en Sin Fronteras. Que descanse. Muchas gracias. 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 Gracias.